se van a combatir contra uno al otro para asegurar ese lugar, ese último y preciado lugar en las semifinales del campeonato para representar a nuestra universidad en todo México y ser coronado como el mejor equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León antes de empezar estas batallas vamos a conocer un poquito a los chicos que van a competir hoy entonces voy a llamar a sus capitanes que son Bege Pichu en el caso de Dream Team y a Tenshi 17 que es el capitán de Fletes Gaming y si chavos aquí les vamos a regalar muchos boletos para la final presencial que recuerden es el 23 de octubre en la biblioteca Magna ahí en la UANL al lado de la estación Niños Héroes del Metro, les recordamos que este evento es totalmente gratuito para ustedes mis seguidores y loleros, estos boletos son simplemente para poder entrar antes, tomar el mejor lugar y no quedarte afuera en caso de que se llene porque recordemos que es cupo limitado y como es el primer evento con la presencia nada más y nada menos que Riot Games, Sky Show, Javi Baker, etc, etc lo más seguro es que se llene así que asegurar estos boletos es algo muy 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 bueno así que sin más, vamos a llamar primero a Pichu, el capitán de The Dream Team hola 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 Pichu ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted joven? muy bien, todo listo bueno pues aquí tenemos al capitán de The Dream Team, Bege Pichu presente un poquito ante los seguidores que no te conocen Pichu bueno, mi nombre es Arturo, estudio en la FIME y bueno, nuestro equipo Dream Team está conformado por Mario de Medicina por Kevin de FIME también, por Nico que también es de FIME, por Elías de Físico Matemáticas y por mí de FIME de mí un poco más, pues realmente ahorita soy diamante en Latinoamérica, tengo jugando desde la beta del juego y bueno, vamos con todo en este torneo, no vamos a dudarle nada es todo, dime, ¿cómo se conocieron como equipo? bueno, casi casi todo se remonta a la temporada 3, a inicios de temporada 3 fui conociendo, bueno, primero conocí a Nico alrededor de del 2013 y fue ahí donde ya conformamos un equipo que se llamaba Hermanos de Guerra ahí competimos en el turno del UDEM y ganamos, de ahí conocí a Nico y pronto me pasé a un equipo que se llamaba Ounstein junto con él y ahí es donde conocí a dos Mac Ounz que es este Kevin un poco más del equipo ya fui conociendo a Mario que fue en el torneo lo conocí en el torneo del UDEM ya después nos empezamos a topar en torneos en eventos y básicamente todos los que estamos conformados en el equipo nos conocemos de algún torneo y decidimos juntar al equipo lo más fuerte que lo más fuerte que pudiéramos encontrar de la uni pues bien hecho sin duda alguna es de los equipos favoritos para ganar el campeonato sí, sí este y cuéntame Pichu ¿han jugado ustedes anteriormente los cinco en un mismo equipo? hemos jugado vaya dos en un equipo dos en otro y bueno este equipo es la primera vez en la que nos juntamos los cinco hay varios rivales aquí hay varios jugadores que se fueron juntando a un equipo sabes que yo me salgo sabes que yo entro a otro equipo y al final ya quedó así ¿y qué tal llevan la coordinación? ¿se llevan bien? ¿se coordinan bien? cuéntanos un poquito sobre ese sobre ese rollo casi siempre vamos sobre un objetivo como hemos estado enfrentándonos pues ya todo este tiempo que ya vamos a conocernos sabemos en lo que uno uno es débil en lo que otro tiene sus puntos fuertes y siempre que encontramos un punto fuerte en el equipo tratamos de reforzarlo más y esos puntos débiles casi siempre los recompensamos con un juego más pasivo un poco más de paciencia vaya repetir muchos juegos hasta que resolvamos esa diferencia de estrategia o resolvamos ese mindset o esa mentalidad que tiene el jugador de tal vez jugar un poco más agresivo que el otro o jugar un poco a ir más por objetivos que a por kills porque ya saben que a veces a uno le pasa eso se le borra la visión y tiene otra forma de pensar que de otro de sus aliados pero siempre hemos tratado de estar en el mismo canal en todas las prácticas que hemos tenido y si tomamos una decisión que sea que sea seguida por todos muy bien ya que mencionas eso que tanto han practicado para este torneo de una manera hemos tratado de el poco tiempo que tenemos para practicar aprovecharlo al máximo posible pues ya ya verás que pues llegaron exámenes y luego los horarios pues no son las mismas facultades no son las mismas carreras pero casi siempre acordábamos practicar noche y nos iba bien o sea siempre encontrábamos algo que podíamos mejorar en estas prácticas y cuéntanos ¿qué expectativas tienes para esta partida? ¿qué piensas sobre Fletes Gaming? bueno estudiamos de manera un poco superficial el equipo encontramos varios puntos de habilis y puntos fuertes también pero tratamos de casi siempre tratamos de hacer el mismo tipo de análisis con todos los equipos de encontrar el punto débil y el punto fuerte y centrarnos en eso no no en no en pelear contra no sé no dejarle el campeón más fuerte a alguien o bueno lo que casi todo equipo hace ve un punto fuerte y lo y lo banea el campeón o simplemente cambias el el pick para que sea un counter realmente no no hicimos un análisis tan exhaustivos fue algo muy superficial muy bien del equipo no no continúa continúa ok del equipo pues realmente solo esperemos que dé lo mejor no no me gusta jugar equipos hasta jugar con ellos ah perfecto como debe ser y cuéntame un poquito aquí mencionan qué piensas sobre los Kawaii de Orfeo es otro de los equipos más fuertes en el torneo la verdad que siento que en todo el torneo honestamente son los que se tienen un poco más de conocimiento o sincronía entre ellos no me refiero de manera mecánica me refiero de manera vaya de que ya saben ya tienen una una gran trayectoria y han tenido muchos juegos y si hemos pasado a analizar ese equipo de manera muy especial a este equipo si le hemos dado un poquito más de tensión y opino que van a dar una muy buena pelea en su semifinal perfecto ¿tienen algún algún objetivo como jugadores profesionales? de momento pues todos tenemos el objetivo ahorita es este torneo ganarlo no hemos establecido una meta después de de ganarlo si acaso llegáramos a pero bueno yo en lo personal si tengo ese objetivo de jugar profesionalmente es un trabajo muy complicado y no es sencillo o sea no es nada más de que tengas buenas mecánicas incluso en este equipo me he dado cuenta que no se trata de simplemente tener una buena mecánica hay muchos factores en los que tú tienes que poner mucho mucho esfuerzo para poder dejar de equivocarte tanto así es y dime ¿ustedes como equipo tienen algún ritual antes de una partida? pues básicamente tratamos de relajarnos tratamos de echar broma broma no hay nada como que sacrificamos un cerdo o algo así o sea no es tanto así es más que nada tratar de relajarnos hacemos el análisis previo dejamos unos 10-15 minutos de relajación de voy al baño de voy a o están platicando o sea cada quien en su rollo y ya cuando empiece la partida otra vez con full concentración muy bien nos preguntas que si tienes boletos Pichu si gano si gano les doy un boleto voy a regalar un boleto nada más muy bien muy bien este dime ustedes como equipo tienen algún ejemplo a seguir de los jugadores profesionales que todos conocemos cada quien tiene sus vaya sus altares para cada jugador a mi en lo personal el equipo de origen en general es el equipo que siempre me gusta me gustaría verlo y ganar la World Championship los veo jugar y tienen muy buenas rotaciones pero un jugador así en concreto no no sé mis demás compañeros que jugadores sean los que sean sus favoritos muy bien este y cuéntame Pichu por último este tienen alguna página donde los podamos seguir o algo por el estilo no la verdad no 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 tenemos ninguna página así conformada como equipo muy bien quedaría mal entonces algo que quieras añadir a todos los viewers que que nos están viendo mmm que Miguel les doy boletos muy bien es todo es todo bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo Pichu sin más vamos a entrevistar al otro equipo y prepárense para comenzar vale 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 muchas gracias y muchísima suerte igual muy bien pues ahí escuchamos a BG Pichu el líder de The Dream Team vemos que es un chavo muy amable muy generoso y pues ahí nos explicó un poquito qué es lo que se requiere para llegar al nivel que estos chicos tienen verdad entonces pues sin más porque yo sé que quieren boletos yo sé que quieren que esto avance rápido vámonos directamente con el chico Techi 17 que es el capitán de Fletes Gaming vamos a llamarlo hola hola Techi si que onda Miguel como estas que tal pues tenemos aquí a Techi 17 que es el junglero de Fletes Gaming que viene siendo el capitán de este equipo ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Nervioso? ¿Confiado? ¿Qué tal te sientes? No hombre estamos al 100 y no precisamente no soy el capitán aquí todos somos miembros muy importantes de este equipo yo tomé la la decisión de estar nada más en cuestión de estar en contacto contigo para los reportes de las partidas y pues saber qué pasa aquí al 100 como siempre Muy bien y cuéntame un poquito sobre el equipo ¿Cómo se conocieron? Pues mira somos tres integrantes de la facultad de contadoría pública que viene siendo Ultralack que es nuestro AD Carry ex Pepe que es nuestro mid y yo su servidor Techi 17 Ok ¿Y cuánto tiempo llevan jugando juntos? Mira pues lo que bueno también faltó incluir a nuestro top que es Joe Joeluna de Fime y nuestro soporte es Carlos de Medicina yo personalmente solamente tengo tres meses jugando League of Legends tengo muy poquito en este juego pero ya tengo experiencia en otros juegos como el Dota que es algo muy similar pero lo que es Ultralack y ex Pepe ya se conocen y tienen jugando en el juego ya una cantidad de años considerables Muy bien y cuéntanos un poquito ¿Cómo se enteraron del campeonato en este colegial mexicano? Pues te vi pegando un poste un poste en un poste y fui a tomarle foto y le comenté a mis compañeros así que querían integrarse Y miren que han llegado lejos que estamos en cuartos de final Y lo que sigue Así es entonces cuéntame un poquito tus expectativas para este match ¿Qué piensas sobre The Dream Team? Un equipo muy preparado con mucha antigüedad en el juego y con un nivel muy bastante considerable muy fuertes pero pues el juego también es de se basa en el que menos se equivoca y si nos equivocamos menos también se puede ganar Muy bien ¿Y tienen algún ejemplo a seguir como jugador profesional? No hombre es puro somos autodidactas y si viste nuestras partidas anteriores nuestro top ahí nos dio una cátedra de cómo se gana una partida Ah muy bien muy bien algo más que quieras añadir a la gente que te está viendo algún comentario la página de su grupo no sé No hombre que lo que se les ofrezca Alberto Hasso en Facebook que ahí estoy para lo que necesiten y si ocupan fletes o mudanzas aquí estamos Muy bien entonces muchísimas gracias por tu tiempo Techi y pues sin más te dejo y nos vemos ahorita en un ratito en la grieta del invocador Claro que sí Hasta luego muchísima suerte Pues ahí tenemos terminamos la la entrevista de ambos equipos entonces pasamos directamente al lobby que vemos que evidentemente los chicos ya están más que más que preparados este desgraciadamente parece que esta vez no tenemos casters parece que todos andan ocupados se la andan chaqueteando entonces por el momento voy a voy a castear yo solito entonces antes que nada los boletos y ahorita voy a estar regalando boletos en lo que va por ejemplo terminando la partida o al final simplemente voy a hacer una rifa random con el Nightbot entre los viewers y voy a anotar su su nombre de aquí de Twitch y luego ya les digo donde lo pueden recoger ¿está bien? Entonces déjenme ver si contacto a un caster para comenzar bueno pues nada yo voy a castear solo porque la verdad es que yo también tengo mucho sueño y quiero irme temprano así que a darle y ahí comenzamos el bloqueo de campeones como vamos a ver el primer bloqueo va a ser por parte del equipo azul que es de Dream Team vamos a esperar a que todos conecten y ahí tenemos el primer bloqueo que viene siendo NAR es uno de los top que se encuentran fuertes que sin embargo ahorita se ve un poquito relegado por esos titanes que viene siendo Garen Darius Shen pero NAR sigue siendo fuerte y ahí vemos el primer bloqueo de parte de Fletes Gaming que es la Lulu muy conocido por ser el principal el principal campeón que usa el equipo de The Dream Team que viene siendo Pichu bloqueamos ahora un Gragas un campeón muy flexible que puede ser un iniciador puede ser un un campeón que hace un disengage por ese ulti que pueden usarlo de diferentes maneras puede shisear con ese panzazo y ese tonel ralentizador entonces ahí está fue el que le han bloqueado ahí pues vemos como la piensan mucho el equipo morado y resulta que banean a un Malzahar otro de los campeones más usados por BG Pichu que sin embargo creo que que no representa tanto una amenaza porque Malzahar es un pick que puede que pueden jugar contra él sabiendo hacer una composición favorable pero bueno supongo que estos chicos saben lo que hacen y y quien soy yo para juzgar verdad y finalmente vemos un Najins en el tercer bloqueo de parte de Dream Team la verdad es que no sé si haya sido un baneo personalizado en contra del tirador que es Ultra Light de Fleted Gaming pero pues bueno ahí está veamos cuál será el último bloqueo de parte de Fleted Gaming varón con alas y ahí está un Darius uno de los titanes como decía en este parche que si bien ya se aproxima un evidente nerfeo o creo que ya lo nerfearon no estoy seguro pues ahí está sigue siendo uno de los campeones más fuertes que hemos visto mucho en la escena competitiva en el mundial así que no lo veremos por esta partida sin embargo un grave error dejarle a esa Fiora a VG Airwave que ha sido que ya lo vimos usarla a esta chica francesa en la partida pasada en contra de Discada no en contra de Black Knight Dragons y vimos como desempeñó un gran papel con Fiora entonces aquí la vamos a repetir de nueva manera ahora vemos de parte de los chicos de Fletes Gaming una Cejuani al parecer en la jungla y un Teemo trolleando ahí los chicos un poquito 4 3 2 y ahí está pues vamos a tener un doble AP parece hasta ahorita tenemos un Rumble en el carril superior y una Cejuani en la jungla un campeón que fue muy 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 poderoso hace unas cuantos parches recordemos que cuando salió la la mejora esta verde creo que se llamaba Cenizo de no sé qué pues resultaba un camión que estaba sumamente roto por la cantidad de daño que hacía por segundo pero ha sido nerfeado con su ulti y todas esas huellas entonces ahí está sigue siendo un campeón balanceado y por parte de Rumble pues es uno de los campeones que yo considero más difíciles del juego y ahí está como lo esperaba Pichu vuelve a sacar a esa Lee Blank que en el carril medio de la partida pasada contra esos chicos de Black Knight Dragon vimos usarla y la verdad es que nos dio también un espectáculo con unas cadenas que no falló básicamente ninguna haciendo demasiado daño haciendo demasiado burst y pues ahí está de parte de Groation eligió a Lee's que si más no recuerdo es el campeón más utilizado o que mejor o el main champion del junglero de The Dream Team de parte del equipo morado como esperábamos con tanto AP en el carril superior y en la jungla tenemos a un set en el carril medio que esperemos nos dé un gran espectáculo en contra de esa Lee Blank con tanta movilidad uno con su distorsión y otro con sus sombras la verdad es que se van a estar dando vueltas por ahí y veremos quien mueve mejor a estos personajes mientras que en el tirador vemos a Graves un campeón por excelencia que si bien es una DS también puede tanquear un poquito gracias a su pasiva puede aguantar un poquito más de autoataque si tiene su pasiva acumulada hasta número 10 y por parte del tirador y el soporte de The Dream Team vemos un dúo de Lucian y Thresh Thresh es el soporte que jamás ha dejado de estar en el meta sigue siendo de los soportes más útiles del juego te puede hacer un engage te puede hacer un disengage te puede salvar te puede ayudar la verdad es que Thresh es personalmente mi support favorito y pues ahí lo tenemos la verdad es que el equipo azul el equipo de Dream Team se ve demasiado fuerte la verdad es que los 5 campeones están están para temer y a mano de estos jugadores que son diamante todos son diamante y algunos pues eran retadores hace algunos algunos días pues la verdad es que simplemente de verlos me da un poquito de intimidación ahora bien por parte del equipo morado como pick final vemos a un Chen en el carril inferior mostrando un soporte pues bien bien sabemos lo que hace un Chen es el campeón por excelencia que muestra presencia que puede que puede salvarte con ese ulti que tiene esa iniciación con ese taunt pero la verdad creo que como soporte este como soporte habría unas mejores opciones pero ahí está comentenme ustedes que están viendo el stream que les parece estas composiciones cual les gusta más y por qué así es eran retadores y son diamantes pues ahí está uno no sé por qué bajaron supongo que por estar practicando tanto con el equipo luego le preguntamos en su siguiente entrevista y pues bueno empezando empezando con las predicciones ahora que estamos en este tiempo de delay pues evidentemente daría mi voto a The Dream Team no solo porque tienen una composición más fuerte sino por el nivel que es un poquito más grande a comparación de Tefletes Gaming este vemos como las composiciones son muy diferentes vemos quizá un poquito de exceso de AP en la parte del equipo morado viendo a ese Shen que si bien es tanque su daño es mágico Tejuani y Rumble mientras que Zed pues sí tiene mucho ataque pero recordemos que Zed es un asesino por lo que va a ir solo a un objetivo están comentando en el chat que ganará Dream Team casteale tú híbrido la 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 y pues si nada la verdad es que extraño a mis compañeros caster por lo general tengo a otras tres personas aquí hablando que nos ayudan a no quedarnos calladitos y pues nada si alguien quiere ayudarme a castear esta partida que tenga alguna experiencia como casting o al menos que tenga conocimiento sobre el juego pues adelante agréguenme a Skype a ver parece que vamos a tener al caster que ya varios conocemos que es Zamora ahí dicen que quieren que agregue a Lando de caster pues la verdad que venga a Lando que me agregue Skype y con gusto lo pongo de caster hola hola ¿estás ahí Zamora? creo que sí creo que sí aquí andamos ¿cómo están chicos? pues preséntate un poco para los viewers que están en el stream los que no te conocen creo que sí mucho gusto buenas noches a todos los viewers que nos están viendo estos cuartos de final del Campeonato del Colegial Mexicano mi nombre es Luis Zamora conocido muy regularmente en la comunidad como Zamora así de simple este ha estado presente en la comunidad ya por un tiempo he estado presente en muchos eventos y esta claramente no va a ser la excepción entonces vamos a ver cómo van a estar jugando ambos equipos es Fletes Gaming contra Dream Team vemos que ambos equipos tienen un gran apoyo tienen una gran cantidad de fans vemos también que hay una clara diferencia en lo que serían las divisiones porque claramente sabemos que es la división y otra cosa es saber moverle saber ahí moverle al campeón entonces vamos a ver cómo se defiende el equipo de Fletes Gaming contra el equipo de Dream Team oye Zamora ¿dónde te encuentras? me encuentro en mi cuarto donde se escucha muchísimo eco ¿en serio? bueno deja chutar a ver qué pasa porque porque es que vinieron y me cambió eco entonces aquí pues puede que haya mucho eco 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 muy bien mientras Zamora arregla sus problemas de audio vamos a empezar por presentar al equipo azul que vence al Dream Team solo al ver estos marcos de Challenger y de Master y de Diamante la verdad es que nos podemos sentir un poquito intimidados en el carril superior tenemos a BG Airwave con una proyecto Fiora en la jungla vamos a tener a Gratheon con una Elise luna de sangre al capitán BG Pichu en el carril medio la vamos a ver con una de Blanc hija de los de los cuervos mientras que en el carril inferior a modo de dúo tenemos a Super Mario Mi y dos Mac con un proyecto Lucian y un Thresh Samsung White respectivamente así que si mi compañero Zamora ya ha terminado de arreglar sus problemas de audio no se si nos quiere hacer el favor de presentar al equipo rojo Fletes Gaming claro que si entonces en el equipo rojo tenemos en el carril superior vemos ese rumble a manos de Jumon vamos a ver cómo mueve ese pequeño rumble acompañado de su maquinita vamos a ver en la jungla a la cerda que es de ese Jwani tradicional a manos de Teshni diecisiete vamos a ver cómo se mueve esa gorda esa este cochino vamos a ver cómo va a estar en su propia jungla o tal vez invadiendo la jungla enemiga vamos a ver qué estrategia nos va a usar vemos en la línea central vemos ese set con el filo del relámpago formando de Fanatic ex Pepe es el expeque mexicano quiere defender su título entonces vamos a ver cómo mueve esas cuchillas ese set y en la línea inferior vemos Samora arregla un poquito tu micrófono porque es Grave y Shen a manos de Ultra Lag y Lord Day Cast respect a oro muy bien pues parece que por fin estamos ingresando a la grieta del invocador parece que ya huele a maná diría nuestro compañero caster a Tori que desgraciadamente no se encuentra y pues ahí está y pues ahí está ya estamos entrando los chicos Zamora va a querer que va a haber algún tipo de de sangre prematura aquí en los primeros minutos del juego ay Dios mío sangre prematura eso se escuchó un poco raro pero pues vamos a ver qué estrategia nos van a poder usar puede que haya un invade por parte del equipo de The Dream Team que tiene una gran oportunidad de invade entonces vamos a ver si el equipo de Freted Gaming piensa su maniobra y responde hasta a este posible posible invade por parte del equipo de The Dream Team ahí está pues vemos esa circunización perfecta que van bien agarraditos de la mano los chicos del equipo azul pero pues no saben que ahí tienen que tienen visión los del equipo rojo entonces vamos a ver si ellos se arriesgan a comenzar ahí está parece que se van a agarrar vemos la batalla vemos como la cantidad de daño es mayor por parte del equipo rojo llevándose la First Blood vemos como Chen tiran ese ignite pero de manera ahí está la piedra se abalanza sobre él y se lo lleva vemos como siguen haciendo daño los equipos del Dream Team y pues ahí está vengaron la muerte de su compañero caído sin embargo es un poquito de ventaja a favor de los chicos de Fletcher Gaming porque recordemos que la First Blood da un poquito más de oro ¿qué piensas sobre esto que acabamos de ver Zamora? fue una jugada bien pensada supieron bien lo que podía hacer el equipo enemigo y se pusieron las pilas supieron lo que tenían de hacer claramente como dices la primera muerte da un bono extra de oro sin embargo no es muy significante y sabemos que en los primeros niveles de juego no es muy no es muy este acertado no es muy beneficente por así decirlo esa primera sangre sin embargo realmente le va a dar un poco de ventaja al equipo de Fletcher Gaming así es este pues estamos viendo que después de esa First Blood y de la sangre de parte de Dream Team que ambos se llevaron una kill pues ahí vemos como esta partida empieza como si nada hubiese pasado vemos como el jungle ya empieza a ser sus primeros campamentos mientras que los chicos están ahí cuidando su farmeo procurando que ningún minio se les pase para que tengan una mayor cantidad de oro y con esto del pool se puede hacer más fuerte ahí vemos como se inicia un trade por parte de los chicos del carril inferior vemos como el daño es tremendo ese grave ni siquiera está haciendo daño simplemente está huyendo y dejando que Thresh tomara todo el daño que sin embargo no es suficiente haciendo una una kill muy fácil para el equipo azul y ahí vemos como se asestan un asesinato doble para estos chicos del carril inferior de Dream Team creo que si si supieron como reaccionar no tuvieron miedo de esa primera sangre que le sacó el equipo de PTS Gaming reaccionaron a un buen momento ese Thresh estuvo como barrera y poniéndose todo el escudote como al macho alfa que es y pudieron defenderse y sacando esa bonificación así es pues mientras tanto en el carril superior recordemos que ambos curiosamente fueron los que se llevaron las primeras sangres antes de que de que salieran los minios y pues ahí están muy parejos farmeando seguros sin embargo pues la ventaja que tenían con esa First Blood ya se ha ido porque pues ese asesinato doble la verdad fue muy mal jugado de parte de Fleted Gaming aquí vemos como la Elise trata de hacer un gang pero sin embargo la parece que Rumble estaba muy al tanto de su posición y pues ahí está tratando de hacer una oportunidad de gankeo Zamora creo que si entonces necesita pensar muy bien los movimientos ahora que va a hacer el equipo de Fleted Gaming como mencionas ya perdió esa bonificación de la primera sangre ese mono extra de oro sin embargo deben de saber cómo reaccionar ante esto al igual que el equipo de Trimfing cómo sacarle ventaja a la jugada que acaban de hacer mi querido Miguel así es pues estamos viendo que ya los chicos del carril inferior que son los rojos la verdad es que no les queda más que esperar algún gankeo de su jungla porque la verdad es que ese Lucian ya agarró un poquito de ventaja que sin embargo el Grave tiene un poquito más de farmeo contando que ya fue a base a hacer ese respawn que recordemos que es aproximadamente unos 5 o 6 segundos lo que tarda en salir cuando estamos a estos niveles del juego que es el Lirly Game vemos cómo esa LeBlanc en el carril medio pues no pierde la oportunidad de hacer daño mientras que estamos viendo ese campeo ahí esperando la oportunidad por parte de la Sejuani muy buen escudo por parte de la Fiora y vemos cómo sigue haciendo ese rumble que la Elite parece que leyó totalmente a la jungla rival lo que le llevó a hacer un acompañamiento perfecto a esa Fiora para aparecer llevarse ahí está un asesinato doble mientras que en el carril inferior también estamos viendo más sangre vemos cómo ese Lucian tiene mucho más daño que ese Grave y ahí vemos ya cómo vamos 7 a 1 ¿qué te parece esta sangre en ambos carriles Zamora? Ay, ay, ay pues parece que se pusieron de acuerdo eso fue un buen una buena comunicación por parte del equipo de The Dream Team vieron lo que lo que tenían que hacer este el ISIS pero el momento exacto para poder entrar vemos que ahí estaba la gordilla de ese Juani esperando a ver qué podía hacer si podía dar un ganqueo si se podía meter de panzazo entonces el ISIS como dijiste leyó muy bien el juego que iba a tratar de hacer el equipo de The Dream Team lamentablemente no pudieron sacar nada más que muertes a favor del equipo de The Dream Team entonces tienen que saber cómo ponerse las pilas tienen que saber cómo van a entrar a partir de ahora ambos equipos en todas las líneas entonces es algo que deben de pensar muy bien ambos equipos así es pues estamos viendo que la diferencia de nivel se empieza a ser demasiado notable la verdad es que los chicos de The Dream Team están jugando muchísimo mejor que los del equipo rojo así que evidentemente por eso tienen esa ventaja tan abismal ya de oro que es solo el minuto 6 y ya son casi los 3 mil que les están ganando la verdad es que aquí el nivel pues está viendo la verdad este juego es competitivo entonces estamos viendo simplemente que el equipo el equipo que mejor juegue y es el que va a ganar y pues aquí estamos viendo la verdad la superioridad de parte de los chicos de The Dream Team oh dios mío ese kill de esa LeBlanc que se metió como si nada ahí en medio de ambos jugadores que fue de esa Giovanni que trataba de escapar que tiró hasta flash tiró pantazo trató de escaparse de lo que se veía el ice porque era la que le estaba tratando la que le hizo todo el daño posible y esa esa LeBlanc solo fue saltando saltando ahí como que salta todo lo que salte todo lo que salte no importa estuvo saltando se metió sin ningún respeto entre ambos jugadores y se llevó como si nada esa muerte de la Sejuani así es estamos viendo que los chicos de The Dream Team no se están tomando esto a juego y la verdad es que están yendo totalmente agresivos están tratando de sacar la mayor ventaja posible en la menor cantidad de minutos la verdad es que no están perdonando no les importa contra quien vayan ellos quieren ganar lo más rápido posible para asegurar su lugar en la semifinal creo que si esto es un juego muy serio saben que no deben de dejarlo a la ligera y que un simple error puede llevarlos a consecuencias muy graves entonces debe de empezar muy bien el equipo de The Dream Team que va a hacer ahora sabemos ahorita que tienen una ventaja exagerada llegándolo casi a los 4k no ya son 4k y medio de diferencia a favor del equipo de The Dream Team entonces tienen que saber cómo va cómo va a reaccionar el equipo de Fletes Gaming vemos que la diferencia de farm es algo pareja no es muy notable entonces debe de seguir con eso lo que es el juego de farm vemos que fue ese es a war lo que delató al equipo de Fletes Gaming y ese trash que sigue y sigue acertando esos hooks tan asesinos que llevan a la muerte de Sejuan entonces ni siquiera están seguros el equipo de Fletes Gaming en su propia jungla que tienen que hacer al respecto ellos tienen que jugar más seguro tienen que limpiar toda su jungla estar seguros que van por el camino indicado pasito por pasito manito con manito dando golpecito viendo en el camino en donde deben de ir ahí estamos viendo como en el carril en el carril medio se están dando el todo por el todo y así es el daño de Sej fue mayor al de Leblanc que usó su su ulti para asestarlo acompañado de Signight pues se llevó ahí la kill el chico de Fletes Gaming este Fanatic ex Pepe va a poder decir así es le maté a un challenger totalmente worth claro que si entonces pues a lo mejor no gano pero maté a un challenger y es lo más importante de este juego además pues ya vemos que es algo notable la cantidad de daño fue un daño algo exacto con la ayuda del Ignite y los varios los varios skills que usó fue suficiente el daño para hacerlo vemos también que la línea de top se llevan no no se llevan esa Fiora que sigue y sigue luchando vemos el ulti por parte de Fiora que se lo lleva no se lleva ese Rumble sin embargo llega la arañita del Ice y ese Thresh con esos tan tan asesinos que llegan y se llevan la primera muerte la segunda muerte asesinato doble para esa arañita asesina que sigue y sigue consiguiendo kills mi querido Miguel así es mientras estamos viendo el dominio de parte de The Dream Team pues vamos a aprovechar esta poquita esta poquita tranquilidad que se viene después de las muertes para comentar que nos están preguntando ahí en el casteo de dónde son estos chicos que están jugando pues bien The Dream Team tiene un mix de facultades vemos que su top esta Fiora es de la ingeniería mecánica y eléctrica su junglero es de ciencias físico matemático su líder Arturo Pichu es de FIME el tirador Mario es de medicina y Kevin que es el support también es de FIME así que la mayoría vienen siendo de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica creo que si vemos una mezcla de varios jugadores de diferentes facultades pero eso no les quita las ganas vemos ese ulti muy defensivo por parte de este set que trató de salvarse casi se lleva ese trash sin embargo no tenía el daño suficiente como lo sabemos y simplemente se va a ir patitas a su casa sin ningún problema mientras tanto el equipo de The Dream Team se va a llevar sin problemas la torreta de primer grado de la línea central entonces ese flash defensivo por parte de Shane que estaba pensando no sé que estaría pensando si en la novia o Dios mío que voy a hacer después de esta derrota no sé que estaba pensando ese Shane y simplemente pudo reaccionar con ese flash defensivo así es y pues aprovechando que sigue habiendo más calma pues vamos a pasar por los chicos de Fletes Gaming para comentar un poquito sus facultades el top que viene siendo Rumble es de Fime también de la ingeniería mecánica y eléctrica después tenemos al capitán que es el junglero que es de contaduría pública y administración Facpia después tenemos al ex Pepe que también es de Facpia el tirador Sergio también es de Facpia y el soporte es de medicina claro que sí entonces vemos ahí que hay una mezcla de jugadores no ha habido un equipo en sí que todos los jugadores sean de de la misma facultad siguen estando ahí muy parejos viendo esa esa diversidad de jugadores que es lo que buscan los equipos entonces puede que sea algo bueno algo malo ellos saben con quién están jugando y es este pues por claro hasta aquí es donde han llegado porque saben del potencial que ellos pueden dar entonces vemos mientras tanto que el equipo de The Dream Team ya se dañó casi 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 de la jungla enemiga ya tiene casi todo su mapa ya es suyo ya le pusieron banderita blanca para marcar su territorio entonces vamos a ver cómo reacciona el equipo de Fletis Gaming que parece que está un poco desesperado porque no sabe qué hacer ya tiene toda su jungla guardiada a favor del equipo de The Dream Team entonces no podemos saber qué hacer no tiene nada más que hacer vemos que aquí fue un dragón demasiado sencillo para el equipo azul y vemos que este Shen sigue sufriendo daño no fue suficiente el daño entonces fue un heal defensivo por parte de Graves que trató de salvar a su compañerito entonces nada más que hacer sigue esas balas luminosas por parte de Lucian que aciertan y tratan de hacer un poco más de daño y no están seguros ni siquiera en su propia jungla en su propio mapa entonces vemos que ni siquiera vemos aquí el ulti de Fiora que simplemente no tiene piedad de este Rombot Dios mío no tiene a dónde escapar solamente pueden abrazar su torrecita porque no tienen a dónde más que ir toda su jungla está guardiada Dios mío me va a dar algo mi querido Miguel Dios mío la verdad es que los chicos de The Dream Team están arrasando con esta partida están aprovechando cada momento para hacer más objetivos vemos como ya se hicieron el primer varón y el primer dragón varón con alas dicen algunos y pues vemos como al minuto 14 ya tienen las tres torres de rango 3 haciendo es una gran ventaja para los chicos de The Dream Team que pueden ahora este poner visión en la jungla enemiga asegurar más objetivos de una de una manera más fácil y pues nada aquí vemos la verdad como los chicos de Fleted Gaming se ven un poco perdidos sin saber qué hacer claro que entonces vemos ese flash ofensivo por parte de Seth que no llega a hacer el daño suficiente en sí no 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 esa W de Fiora que para totalmente el daño del ulti sin embargo era 2 contra 1 no podía hacer mucho daño no puede hacer muchas jugadas esa pobrecita Fiora y llega muriendo a manos de ese Rumble que está tratando de sobrevivir es el que lleva más muertes por parte de ese equipo entonces vamos a ver si reacciona eso es lo que te decía los pequeños errores que puede causar cualquier equipo no especificando este puede que lleguen a un final catastrófico entonces deben de tener un poco más cuidado de las jugadas que van a hacer vemos que se están enfocando más en guardiar la jungla enemiga del equipo de The Dream Team tienen casi todo guardiado la jungla enemiga y solamente tenemos tres guards defensivas por parte del equipo de Fletes Gaming en todo el mapa entonces es algo que debe estar pendiente de ellos sabemos que ellos ya saben que dios mío ya ni siquiera en mi propio mapa ni siquiera en mi propio en mi propio blue pues sí la verdad es que se ve la diferencia de visiones que si bien los chicos de Fletes también están con lo suyo tratando de guardiar y ocupar la mayor cantidad posible del mapa simplemente tener esa desventaja de no tener ninguna torre de rango 3 pues representa que los jungleros pueden estar más pueden entrar de una manera más efectiva a la jungla rival y pues sin más parece que nuestro compañero Zamora ha tenido otros problemas técnicos que lo ha sacado de llamada y pues nada pues vamos a simplemente esperar si ocurre algún milagro para que los chicos de Fletes Gaming puedan recuperar esta partida que desgraciadamente ya se ve a mucho favor con casi 10 mil de oro de diferencia a favor de T Dream Team ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Después de los problemas tenemos a Zamora de vuelta Claro que sí disculpen mi pobre internet muy apenas me lo robé del vecino, sabemos que Telmex es feo y es malo para la comunidad entonces vemos la primera pausa en la jugada no sabemos de quién fue el equipo parece que fue del equipo del equipo de Dream Team, parece que es esa pausa defensiva que parece que tiene unos problemillas ahí técnicos el mid laner que viene siendo Pichu, es al libra entonces vamos a ver como renadúa la partida entonces vamos a ver que problemas viene, si viene siendo problemas del mismo Pichu o es algo más de Riot Games entonces vamos a ver que problemas tienen vamos a ver y que puede empezar lo que estaba viendo antes de irme es que tienen que seguir abrazando lo que sería su propia torre porque no están seguros vemos que ahí están todos acobijados en la en la línea superior, ya va a reanudar la partida, vemos que siguen todos empujando lo que sería la línea superior ambos equipos vienen ahí muy presentes, vemos que están siendo mano a mano un 4 contra 4 entonces tienen que tener la oportunidad vemos esa Fiora que no tiene piedad de ese pequeño rumbo que simplemente se va a ir hecho patitas a su cara vemos ese Thresh que viene siendo tomateado por ese Shed y ese capullo por parte de Lice que no lo deja hacer nada y ese ulti por parte de Sejuani que llega a acertar a los dos que son los más lo más difíciles de cazar que son el AD Carry y el Midlaner entonces fue un buen ulti por parte del equipo de 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 Fletes Gaming de esa Sejuani específicamente porque pudo acertar muy bien a los que debían de haber acertado entonces simplemente van a seguir empujando como si no hubiera pasado como si no hubiera alguien presente del equipo enemigo y van a seguir tumbando torretas y tomando más parte del mapa mi querido Miguel Así es pues estamos viendo como a los chicos de de Fletes Gaming la verdad es que ya no les queda nada que hacer entonces simplemente tenemos que esperar no sé si si van a hacer sus renders si van a si van a luchar hasta hasta el ultimo minuto del del juego porque vemos que el dominio de parte del equipo azul es muy grande la diferencia de oro ya es abismal entonces la verdad en las team fights estos chicos lo único que pueden hacer es aprovechar algún descuido que tenga algún jugador de parte del equipo azul pero la verdad con el nivel que tienen estos chicos la verdad es que dudo que ocurra claro que si entonces ya podemos ver que es una partida casi casi asegurada del equipo de The Dream Team entonces ha sido una de las partidas hasta ahora una de las partidas más rápidas que han ocurrido de las pasadas que podemos mencionar han sido de 24 minutos 25 a lo máximo entonces puede que esta sea una de ellas porque sinceramente el equipo de The Dream Team está arrasando está arrasando en este juego no los deja sin esperanzas al equipo de The Dream Team no los quieren ni siquiera dejar respirar entonces vamos a ver si ya quieren acabar esta partida porque tienen la posibilidad de hacer el dragón que como estaba mencionando lo están terminando es el segundo dragón a favor del equipo The Dream Team entonces puede que esto ya sea su oportunidad para que acaben el juego porque ya si quieren irse temprano a hacer la meme entonces vamos a ver si ya esta es su jugada definitiva en este juego y simplemente van a terminar la partida así es y pues parte un poquito de los comentarios de los viewers Spidey Spidey ya 7 nos dice que desde que murió ese Rumble no debieron de entrar su composición es esperar que entre la Sejuani tirar su ulti y ahí tirar el ulti de Rumble y así Zed puede entrar a matar a alguien y Grave simplemente apretar QWER y su daño por área es el resto pero no saben usar su composición muy bien ustedes también pueden ayudarnos a castear si nosotros somos muy malos pues venga pónganse a analizar un poquito el juego y nosotros con gusto vamos a leer sus comentarios creo que si fíjate que es una de las maneras que debían de haber jugado sin embargo este Rumble no estaba muy apegado a su equipo y es lo que debían de haber hecho empezarse Juani con ese control de masas de su ulti sin dejar irse a ninguno del equipo contrario de Dream Team y así poder sería lo que podría ser un Rumble como con ese con ese con ese ulti de Sion y vemos ahorita ese town muy certero por parte de Shen que deja sin esperanzas a la pobre Lippland con el ulti de Sion entonces sigue llegando Fiora que se mete hasta su torre no tiene piedad quiere llegar a hacer ese campo de sanación pero no no llega nada y simplemente va a morir esa pobre Sion que trató de irse puede que le haya atrapado más lo que sería la hambre que estuvo ahí yéndose por los juegos del hambre entonces puede que haya sido una jugada pareja ambos equipos tuvieron errores como tanto Lippland como ese Sion que se metió hasta su torre vemos que siguen empujando y tomando más parte del mapa entonces parece que quieren quieren defender este juego como sea quieren aprovechar los pequeños errores que puede hacer el equipo de Dream Team entonces vamos a ver si siguen avanzando y si siguen queriendo jugar esta partida mi querido Miguel si así es hemos visto como este el carrilero del medio de parte de Tefletes Gaming ha aprovechado una entrada muy muy bien de parte que se pudo colar entre todo el equipo de Dream Team para así asestar un ulti mortal a esa Lippland que terminó exterminándola de manera muy correcta sin embargo el daño que tienen los otros cuatro es exagerado por lo que le costó muchísimo el daño los hicieron que retrocedieran los hicieron retroceder entonces simplemente hicieron algunas kills la verdad es que aprovecharon muy bien el daño de la torre y estamos viendo como ese carrilero del medio de parte de Tefletes Gaming está ganándole literalmente a esa Lippland tanto en farmeo como en su QDA y pues de parte donde estamos viendo una gran gran desventaja una gran o una gran ventaja a favor de Tefletes Gaming es en el carril inferior por parte de ese Lucian que va 5-0-6 mientras que el Graves va muy renegado en cuestión de farm que le gana por casi más de 50 y un score de 0-4 claro que si entonces es muy diferente no todas las líneas están perdidas a favor del equipo de Tefletes Gaming vemos que ese set en el carril central sigue arrasando no tiene piedad no le importa que su contrincante sea un challenger y entonces a él no le importa él quiere hacer su mejor esfuerzo y parece que le está dando fruto también que esos pequeños errores que le pueden costar la partida a The Dream Team que es que la LeBlanc se pone muy de pechito que dicen yo, yo, yo soy challenger y no me importa nada entonces debe pensar un poco más de eso porque esos pequeños errores como el Town que le llegó a acertar ese Shen y la hizo la hizo perder la hizo morir entonces debe estar más consciente de esos errores que le pueden causar una mala jugada una mala experiencia al equipo de The Dream Team así es pues que pueden hacer a mi opinión que pueden hacer los chicos del equipo rojo pues simplemente defender lo más posible abrazar las pocas torres que les quedan que ya solo son cuatro que al minuto veinticuatro pues la verdad es que ya es muy poco y esperar simplemente pero ahí vemos como los chicos de The Dream Team están esperando con esa guard bien colocada en ese bush al lado del red pues les costó una kill gratis y parece que van a aprovechar la oportunidad de esa pink rosa para ver si alguien más cae en su trampa y si no se van a dirigir a hacer ese varón así es ahí vemos como lo empiezan como unos chicos están cuidando que no se acerquen ahí está la sospecha de parte de Fletes Gaming y vemos como Rumble lanza ese ulti desde muy lejos lo que no deja ningún daño y parece que los del equipo rojo no van a hacer ninguna ninguna defensa y se los regalan literalmente creo que sí pues no tenía nada más que hacer estaba toda la jungla a favor del equipo de The Dream Team entonces ese rumbo trató de ahí como que de robarse lo que sería el varón perdón el varón sin embargo el último fue lo demasiado lejos muy apenas le pudo sobar ahí una pequeña escama de ese varón y no alcanza a infligirle algún daño entonces parece que esta ya va a ser la jugada definitiva para el equipo de The Dream Team ya van a empujar toda la línea central a mi parecer van a seguir van a seguir empujando van a seguir presionándolos ya para que puedan acabar esta partida y seguir avanzando entonces vamos a ver que jugada van a hacer si ya quieren acabar con esto o quieren ir por las demás torres que serían las de la línea superior y la línea inferior entonces pues que ahí llega ese Lice y ese Thresh que siempre son tan certeros esos Hooks que simplemente no dejan hacer nada a ese pobre Yorgel de Rumble y es un 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 combatiente menos para el equipo de Fletes Game entonces ya son menos las posibilidades pueden que vayan a aprovechar eso sin embargo vemos ese Woolsey por parte de Seth que no va a acertar no va a ser el daño suficiente a ese Lucian sin embargo la sombra se acerca y no esos críticos fueron tan certeros que se llevan la muerte de ese Seth entonces van a seguir empujando a esta figura quiere ser su campo de sanación sin embargo simplemente va a morir a manos de esa torre de la de la flete torre entonces no se lleva nada y simplemente se va a retroceder a su casa quiero mencionar algo que es lo que sería Liblan se desconectó por 5 segundos y estaba presente en la team fight entonces fue claramente una desventaja para el equipo de The Dream Team y vemos ese daño tan exagerado por parte de ese negro ese negro roba roba muertes que no tiene piedad de nadie ni siquiera del propio tanque de rumble del off time claro que si porque no tiene piedad quiere seguir llevando todas las muertes tenemos ambas desconexiones y la segunda pausa entonces llega la segunda pausa vemos que los dos midlaners de ambos equipos de fletes gaming y de The Dream Team se desconectaron entonces vamos a ver que pasa dicen que hay lag otros dicen que arranan el comeback que están que están yendo con problemas del servidor vamos a ver vamos a ver cómo cómo van a reaccionar o qué van a hacer a qué le van a echar la culpa entonces vamos a ver qué va a pasar si se reconectan o qué parece que ya va a ser una partida ganada a favor de Dream Team así es parece que estamos viendo desconexiones de parte de algunos jugadores vimos que ahorita cómo es Aleblanc decía ahí reconectada pero parece que el pause llegó hasta estos momentos no sé si haya problemas del servidor hemos visto que con este parche 5.20 si no me equivoco ha llegado con varios bugs de parte de parte de lobby y cosas así entonces no sé qué está pasando pero no toca más que esperar a que estos chicos quiten el pause para que simplemente los chicos de Dream Team den por finalizado este juego o sea que sí entonces vamos a ver cómo van a continuar si pueden defender al menos su pobre Nexo porque ya vemos que ya están yendo por el tercer inhibidor que es el que les faltaba de la línea inferior entonces ya parece que nada más le quedan esas dos pobres torretitas que van a estar apoyando el Nexo que parece que se van a ir como pan caliente destruidas entonces vamos a esperar que se quite la pausa vemos que aún no se ha reconectado el mid laner del equipo de fletes gaming parece que tienen pausa quiero recalcar algo que había un bug en este día que se implementó el parche 4.20 que más que nada en clasificatorias cuando tratas de usar el buscador en las partidas clasificatorias usas el buscador para no sé banear un campeón te llegaba un bug en donde se te eliminaba por así decirlo la mayor cantidad de campeones solo te dejaban como 3 disponibles entonces ese fue un bug que les afectó mucho a muchos jugadores ahorita Ryan ya está trabajando en eso y claramente desactivó las partidas clasificatorias es un bug que les les falló a algunos jugadores ahora quiero recalcar eso que pasó mucho y que causó mucha polémica el día de hoy incluyéndome porque me hizo perder un arranque de ese pequeño bug vamos a esperar a que la pausa se pueda dar podamos continuar con el juego para que ya ya lo podamos decir el equipo de The Dream Team pueda ganar esta partida que parece que la quieren hacer de larga parece que no quieren acabarla la quieren hacer de emoción dicen que quieren hacer el comba que el equipo de Fletes Gaming quien ha puesto el pause los de Fletes o Dream Team lo ha hecho los de Fletes Gaming porque se desconectó el set claro que si fue el set el que tuvo esa desconexión y fue la pausa a propósito de ellos a culpa de ellos ok si aquí vemos el chat están diciendo que el Mi tiene lag y que nos arruinan el comeback parece que burlándose un poquito mientras que los chicos de Dream Team de una manera muy profesional simplemente les dice que ellos avisen cuando estén listos dicen que se les acabó el saldo a los del equipo de Fletes Gaming están preguntando que la pausa es una manera para sordearse de los boletos de la entrada de la final pues vamos a aprovechar un poquito esta pausa para esos chicos haters que están ahí por el chat diciendo que que la partida pasada de Fletes Gaming estuvo comprada la verdad es que no la verdad es que la verdad es que con los que estuvimos aquí en el stream creo que tú también estuviste presente Zamora claro que sí yo estuve presente en esta gran polémica así es simplemente estos chicos no supieron leer el reglamento no supieron leer es algo tan obvio algo como el alineamiento aquí estamos viendo como los chicos automáticamente ellos saben que se están alineando por líneas como viene la redundancia de las palabras vemos como está el top el jungla el mid el tirador y el soporte así es como se deben de elegir para qué porque para los baneos y la selección de campeones esto juega un papel muy importante en ligas superiores porque se empiezan a hacer composiciones según los picks que se van haciendo se empiezan a hacer counter picks y cosas por el estilo que si bien en los bajos no importa mucho porque lo que realmente importa es la experiencia en estas partidas que vienen siendo torneos y torneos serios como este que son organizados por Riot Games simplemente es algo muy importante como los equipos no respetaron eso pues la partida donde ambos equipos no respetaron esa alineación simplemente se dio por anulada mientras que en una partida donde un equipo no lo respetó pero el otro equipo si que la respetó pues evidentemente la partida va a ser a favor de ese equipo que sigue las reglas al pie de la letra finalmente se jugó una tercera y última partida donde a ambos equipos se les preguntó claramente están de acuerdo que esta partida va a definir aquella persona que va a jugar contra The Dream Team el día de hoy ambos equipos y pueden ver la repetición del stream está como claramente dicen si estamos de acuerdo los chicos de Fletes Gaming les dieron una sorpresa les dieron una sorpresa a los chicos de Discada les ganaron la partida ellos perdieron y pues simplemente desgraciadamente los chicos de Discada son muy malos perdedores y tachan de este torneo sin organización si sabe realmente todo el trabajo y todas las felicitaciones que haya tenido de parte de Riot Games así que si tienen alguna duda dejen de tirar hate como niños chiquitos y simplemente comuníquenme de manera personal en mi inbox de Facebook excedad es claro lo que dices puede que no sea algo como gerios de niños chiquitos sino que deben de saber que esto ya es un torneo serio que está siendo directamente mandado a Riot Games y que como mencionamos va a estar aquí en la final el 23 de viernes el 23 el 23 de octubre perdóname entonces deben de saber que esto ya es algo serio que ya están jugando por representar a la Universidad Autónoma de Nuevo León entonces no se la deben de tomar tan fácil y como marcábamos en el reglamento al empezar el torneo en sí debían de estar muy conscientes lo que debían de jugar les dimos la copia por así decirlo del reglamento donde venían todas las especificaciones tanto del juego en sí como de los horarios entonces debían de estar muy pendientes a eso sin embargo como dices se jugó la tercera partida yo estaba ahí pendiente porque en sí se volvió un total caos ese día estaban todos muy estresados muy pendientes entonces este es un juego serio no hay que dejarlo a la ligera tenían que respetar el reglamento y eso les costó estar en los cuartos de final al equipo mi querido Miguel así es estamos viendo cómo sigue la pausa ya llegando casi a los 9 minutos recordemos que el formulario y el reglamento del torneo interno nos dice que cada equipo tiene un máximo de 15 minutos de pausa ahí está ya volvió finalmente set y pues nada recordemos que si los chicos sobrepasan esa cantidad de minutos que son 15 pues simplemente ellos van a tener que continuar con los problemas técnicos que hayan tenido creo que sí entonces vamos a ver mientras se reenandó la partida algunos comentarios que nos dejan nuestros viewers en el chat vemos que dicen que si la partida va a salir en el programa de Don Robert lamentablemente no nos dio el permiso para transmitir esta gran partida que nos están dando entonces ni modo hasta ahí se va a quedar vamos a ver que dicen que no se sorden con los boletos que queremos boletos 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 y parece que todos los viewers nada más vinieron para conseguir su boleto a la final que será este viernes y ahí está finalmente después de esperar 9 largos minutos vemos como avanza el juego para ver simplemente como destruyen esos 3 inhibidores y que sabemos que después de tener esos super minions por parte de las 3 líneas la verdad es que recuperarse es casi casi imposible creo que sí entonces ya vemos que cae la primera torre de no no uno cae parece que la quieren defender a toda cosa entonces vemos que siguen metiendo toda la presión posible en el equipo de The Dream Team cae la primera torreta del nexo quieren ir por la segunda no tienen piedad y vemos que esa fiera se mete contra todo no tiene piedad vemos que cae la segunda torre del nexo y llega llega pecador no tiene temor de nadie y simplemente es increíble una pausa de 9 minutos para simplemente extender el juego que solo requerían 20 minutos para terminarlo así que sin más tenemos lo que dice Zamora tenemos un GG a favor de este Dream Team y pues muy bien antes de empezar a regalar algunos boletillos para la final cuéntanos qué te pareció esta partida pues claramente vemos la diferencia de jugabilidad de ambos equipos sabemos que como lo hemos estado viviendo en las partidas pasadas hay una clara diferencia en lo que sería la jugabilidad de los jugadores porque vemos que hay desde challengers hasta platinos hasta oros hemos visto que se han colocado en ese emparejamiento entonces fue una clara super ventaja en el equipo del equipo de este Dream Team que quisieron llevar quisieron tratar de evitarlo con ese con ese kill en los primeros minutos del juego a favor de fletes gaming sin embargo no fue lo suficiente para poder detener esa máquina asesina que es de Dream Team y además tienen que ponerse las pilas muy muy en serio el equipo de fletes gaming si quieren avanzar a la semifinal para que puedan continuar y defender su título y ser el mejor equipo de la universidad así es pues sin más tú lo has dicho la ventaja a favor de Dream Team era considerable su daño su habilidad su experiencia todo era simplemente de un nivel mayor que aquí vemos esa que como se ve proyectado en esta gráfica de daño como la verdad el daño de ese Lucian fue increíblemente mayor a ese Grace y pues nada hemos tenido un juego que no les ha costado casi nada a los chicos de The Dream Team y sin más hay que esperar la siguiente partida mientras tanto los dejamos con 5 minutos de música mientras preparamos la siguiente partida y volvemos para regalarles boletos ¿vale? claro que sí no les ha costado no les ha costado ¡Gracias! 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 No, 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 no. Let's go school. ¡Gracias! 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 Yo pensaba simplemente regalaros al azar a los chicos que estén viendo el stream, pero no sé, ¿qué ideas tienen ustedes, los viewers, ustedes, casters? ¿Cómo les gustaría que regalamos cinco boletos? A ver, podemos hacer preguntas, poner la pregunta y el primero que la conteste, pues ya chingo con boleto, eso puede ser una. Podemos también hacerle con regalos, con el que más apoyo tenga, no sé, son muchas maneras en las que podemos regalar esos cinco boletillos para que tengan asegurado su asiento en la final de SimLol. Entonces, esas son mis ideas, no sé qué ideas tengas tú, Lalo, ¿cómo podemos dar esos cinco boletillos? Me parecen buenas ideas, Amora, que se dé por algunas preguntas y pues el que conteste primero que sea el que se lleve ese boleto. Muy bien, pues vamos a hacer entonces, es más, vamos a regalar cinco boletos, digo, diez boletos. Cinco van a ser de manera azar, al azar simplemente entre los que estén viendo el stream y otros cinco a los que contesten alguna pregunta referente a lo que hemos visto en el torneo, ¿les parece? Gracias. 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 Uzi. Ahí está. Estoy metiendo al Nightbot. Que se presente un poquito en el chat de Twitch. Ahí está. Este. Ya tenemos el Nightbot. Entonces vamos a usar el comando de rifa aleatoria. Aquí está. Y esto está. Aquí está. Anyway. Aquí está. Muy bien. Vamos a poner el comando. Ahí. Ah. Ándale, sí Giveaway on Ok Hagan caso al Nightbot Ahí va Random, me elijan un número Hagan caso, hagan caso, elijan un número Pongan su número para ganar el boleto Lo voy a parar Listo, ahí tenemos el ganador Julian CP Julian CP es el ganador del sexto boleto Muy bien, que se crónica al final Muy bien, vamos por otra Es el primero de esta rifa O sea, aún faltan cuatro Para aclarar Giveaway on Ahí va Solo va a registrar el primer número Que dicen, chicos Ay Dios mío, Santos Es un desastre Aquí tenemos Creo que ya hubo uno Ahí lo va a decir el Nightbot Aquí dice Nightbot El camarada Nightbot Creo que dijo Sentado McFly es el ganador Sentado McFly Sentado McFly Muy bien, vamos por el tercero Para terminar rápido Que están ansiosos por jugar estos chicos Ahí va Del uno al cien, chicos Ay Dios mío Esto parece a los juegos del hambre Pero por un boleto Así que Nightbot se está tomando su tiempo Para recapacitarlo Para pensarlo Ver quién escribe números más bonitos Pues si los escribe Pues todos parecen iguales para mí A ver quién lo teclea más rápido A ver Vení esto, chavos Para que salga el ganador Porque tantos fans Se nos puede perder Ahí está ¡Felicidades! ¡Orge Caballero! Es el tercero ganador ¡Orge Caballero! Muy bien Vamos por el siguiente El cuarto Empezamos ¡Dios mío! Recuerden que los que hayan ganado boleto Al final del stream Espérense Para que les dé instrucciones De dónde lo van a recoger ¿Vale? Ahí está Están poniendo sus números Ahí está Big Rat Ganó su boleto también Vamos por el último De esta partida Al final vamos a regalar Otros 10 ¿Vale? Entonces ahí va Give away Give away ¡Yay! Empezamos Recuerden que es del 1 al 100 Estoy viendo que están poniendo 47.000 O algo así Ahora que ya tenemos al ganador ¡Ahí está! ¡Mak! ¡Mak! ¡Muffin Dog! ¡Mak! ¡Muffin Dog! ¡Muy bien! Muy bien Para los que terminaron Pues ahí tenemos ya Los 10 ganadores Les pido que por favor Estén hasta el final De Del Del Broadcast De esta partida Déjame mencionar A los 10 Para que estén atentos Y que sepan que ganaron Entonces fueron Jesucristo Redentor Es el primer ganador De De esta De esta entrega de boletos Luego fue Isauro Uno de los tres Sigue Xcooter Hyde 15 Y Skia Chive Esos fueron los 5 ganadores En lo que serían las preguntas De los 5 que fueron Al azar fueron Julian CP Sentado McFly Jorge Caballero 00 Link Ray Y McMuffin Dog Así es Pues ahí están ya Los primeros 10 boletos Que se regalaron Quédense Repito Quédense hasta el final Del stream Para decirles Donde pueden recoger Recuerden que la entrada Es totalmente gratuita Pero estos Boletos Pues obviamente Les van a asegurar Un buen lugar En este espectáculo Que vamos a tener El próximo viernes 23 de octubre Y sin más chicos Les dejo los Micrófonos Estamos empezando Con la selección De campeones Y bloqueos Es todo suyo Creo que si Entonces vamos a ver Cómo empezamos Con este Esta segunda Esta segunda ronda Del último De cuartos De final Entonces vemos El primer baneo Del equipo De Fletes Gaming Que fue esa Fiora Que estuvo Estuvo Dándoles mucha Lata Muchos problemas Al equipo De Fletes Gaming Entonces quieren quitarse De problemas A esa pequeña Fiora Esa francesa Entonces también Del equipo Morado Que ahora viene Siendo el equipo De T Dream Team Vemos los baneos De Gragas Y Darius Unos campeones Muy fuertes Que han sido Baneados recurrentemente En este En este campeonato Enfocándonos Enfocándonos más En Darius Como mencionábamos En una de las preguntas Anteriores Darius ha sido El campeón Más baneado En esta competencia Entonces ¿Tú qué me puedes Mencionar De estos baneos Lalo? Pues podemos ver Que Fiora Fiora Fue baneado Otra vez Pudimos ver El rendimiento Que tuvo En la partida Pasada Que la verdad Fue muy efectiva A Lulu Otra vez Que mencionaban Que era uno De los mains De Pichu Darius El eterno El eterno Van Este Siempre fue Baneado En este torneo Como lo mencionas Y aparte Del nerf Que le dieron Con esta última Actualización Sigue igual Siendo uno De los campeones Más rotos Del juego Creo que sí Tenemos que Tenemos que Resaltar Que este es el Parche 5.20 Ya se fue Ya se vieron Muchos cambios Como un pequeño Nerfeo A Darius Este Al igual que Fiora También Teemo se vio afectada Entonces eso tiene que ver También vimos que ya fue Implementado Lo que es Kindred Que nos puede Que nos den Alguna sorpresa Con ese pick Del campeón Más reciente Que a escasas horas De ser metido Al servidor principal Puede que nos los traiga Alguno de los equipos Entonces vemos que Los últimos veneos Fue de Gunplan Y NARV Uno de los Dos de los campeones Más fuertes De la línea superior Que se quieren quitar De problemas Entonces simplemente Los van a dejar a un lado Y de primer pick Por parte del equipo De Fletters Gaming Vimos ese pick De Jarvan Jarvan que se puede ir Tanto a la línea superior O puede andar rondando En la jungla Entonces que me puedes decir De este pick De Jarvan Tan tan inesperado Pues la verdad Es muy inesperado Porque Habíamos visto Al top De Fletters Gaming Utilizando a NAR Utilizando a Rumble Pero Nunca lo habíamos visto Utilizando Al parecer A Jarvan 4 Este Pudimos ver Al equipo morado De Dream Team Queriendo como que Trolear un poco Escogiendo a Timo Pero ya vimos que Agarran A Tam Kench Agarran A Renekton Son muy buenos Pick Tam Kench Uno de los más Tanques Este Del juego Que Un campeón nuevo Que Que es muy buen Support Es muy tanque Creo que si Entonces Ese Tam Kench Ese zapito Del río Lo hemos visto Tanto en la jungla Tanto de soporte Tanto de top Entonces no sabemos Muy bien a donde puede ir Tal vez nos de la sorpresa De que se vaya A la línea Inferior Inferior Perdón Por parte de dos Mac Ohms Entonces vamos a ver Como reaccionan Vemos también En la Por parte del equipo De Fletters Gaming Que vieron El piqueo De esa Rek'Sai Y de Ese Víctor Entonces ya vemos Y podemos Aclarar Que ese Jarvan Va a ir A la línea Superior Y vamos a ver Como va a ver El desempeño De esta Excavadora El vacío Si puede irse Muy bien Con los túneles Entonces vamos a ver Que más puede Y del lado Morado Del equipo De Dream Team Vemos el piqueo De un Master G Y de Una Bane Que me puede decir Al respecto de esto Que ese G Fue totalmente Inesperado No sabemos De que línea Puede ir Entonces que me puede decir Sobre esto Porque yo Yo ya no sé Que va a pasar aquí Pues No sé si sea Porque Están confiados O Un pique la verdad Muy 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 extraño Creo que Ningún equipo Del torneo Lo había escogido No la verdad Es que yo Conociendo un poquito A Pichu Recordemos Que yo Si lo puedo Decir aquí De forma Personal Yo que lo conozco Un poco Sé que su Champion Pool Es muy pequeño Es decir Usa muy poquito Champions Pero aquellos Campeones Que usa Los usa Extremadamente Bien Y el Pick El Master G De Pichu La verdad Es que da miedo Así que cuidado Chicos Que lo más seguro Es que nos dé un espectáculo Con ese G En el carril medio Creo que si Entonces como mencioné Yo también quiero resaltar Eso que es Lo que sería Este Pichu Yo también lo he conocido Por un rato de tiempo Y sé que es muy Muy pequeña En su selección de campeones Vemos que ha usado Tanto Lulu Como LeBlanc Entonces es muy Muy cerrada La selección que puede tener Este También recuerdo Que ha llegado a ser La LeBlanc Número 500 O sea Ya entrando a los mil En todo el mundo Entonces sabemos Que es uno de sus Campeones más fuertes Ahorita vemos Que nos va A sorprender Con ese piqueo De G En la línea Central Ya para acabar En el equipo azul Vemos Los últimos piqueos De este Chivo salvaje De esa Soraca Como soporte Y de esa esquizofrénica Que va a ser nuestra querida Llamada Jinx En la línea Inferior Y de último Pique por parte Del equipo morado De T Dream Team Vamos a llevar S3 Entonces Ya para finalizar Cómo ves La composición De ambos equipos Nos puede dar Un pronóstico De quién puede ganar Quién le puedes dar Pronóstico Lalo ¿Quién va a ganar Según las composiciones Que vemos aquí ¿Quién va a ganar Para ti la partida? Pues podemos ver Una composición Bastante extraña Por parte de T Dream Team Este Jugándosela a lo mejor Un poco Un poco ya confiados Por Por la partida Que ya tienen ganada Y pues Athletes Gaming Con Un Jarvan 4 Que Si se combina bien Con 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 ese Victor O con ese Rexhaid Pues la verdad Pueden hacer mucho daño Pueden Pueden hacer una composición Muy buena Entonces ¿Tu voto es para? La verdad Le voy a Fletes Fletes Gaming Zamora Danos tu pronóstico Mi amigo Bueno Dejando de lado Lo que sería La división De todos los jugadores Estamos viendo Que El equipo morado De Dream Team Se la está jugando Con algo muy Muy certero Vemos que nos llevan Algo que sería Un poder mágico Vemos que el único Poder mágico Que pueden implementar Sería el de ese Tam Kench Ese zapito En la jungla Entonces es algo Que debe tener Muy En cuenta El equipo De Fletes Gaming Voy a compartir Mi voto Con mi compañero Lalo Y esperemos Que esta vez Nos puedan Delitar un poco más El equipo De Fletes Gaming Así que Mi voto Va a ir Hacia el equipo Azul De Fletes Gaming Muy bien Pues viendo Un poquito Las composiciones Estamos viendo Un Jarvan Un Jarvan 4 Un Jarvan 4 Un Jarvan 4 Como le quieran decir En la línea superior Que vemos que hace Una cantidad tremenda De daño Cuando se va Cuando se va AD Mientras tanto Vemos a Rek'Sai En la jungla Uno de los jungleros Que me gustan más A mi personalmente Por la gran movilidad Y tanqueo Que posee Esta campeona No recordemos Que es una señorita Rek'Sai Victor Uno de los AP Que más me gustan También Podemos ahí Ver un pequeño combo Este Con el ulti De Jarvan Y de ese Ese Victor Mientras tanto Tenemos en bot Un duo Que la verdad No me gusta nada Una de Jinx Que si bien Es un campeón Muy fuerte Como tirador Una Soraka Que la verdad Desde su rework La verdad Es que Soraka Me da Dolores de cabeza Siempre que la veo En mi equipo Así que simplemente Vemos que El equipo morado T-Dream Team Está eligiendo Un Renekton Uno de los campeones Más fuertes Por parte de BG Airway Que recordemos Es retador O era retador En la jungla Curiosamente Estamos viendo A un Sam Kenge Tapo junglero Que la verdad Nunca lo había visto A ver que tal le va Un Master G Que yo ya había visto A manos de Pichu En el carril medio Que la verdad Siento que va a dar Un buen espectáculo Y un dúo Imparable Un Thresh Un Thresh Con una Vayne Que la verdad Siento que van A terminar Carreando Totalmente Este juego Así que simplemente Voy a dar mi voto Para los chicos Del equipo morado De Dream Team Claro que si Entonces ya vemos Que está Algo parejo Déjenos ustedes Su pronóstico En la caja de comentarios De Twitch Vemos que dice VayneGG JarvanTopGG Entonces Que más bien Dice Esa Vayne Va a carrear Todo el equipo Entonces Que Vemos El Zapo Cumbiero Va a carrear También el equipo Entonces Ya vemos Que vemos Un poco más De apoyo Al equipo De Dream Team Que claramente Tenemos que resaltar Que es algo Diferente La diferencia De divisiones Entre ambos equipos Entonces Vemos que Sigue habiendo Mucho apoyo Hacia el equipo De Dream Team Muy bien Muy bien Pues estamos Ya sin más En una pantalla Negra Esperando Que esos Marcos De los campeones Empiece A cargar Entonces No queda más Que esperar Un poquito Ahí está Estamos ya Viendo la pantalla De carga La tenemos presente Aquí dice que Zamora Pero haznos el favor De presentarnos Al equipo Azur Fletas Gaming Es que Tenemos que recordar Que mi internet Es Telmex Entonces Tomas tiempo Se tiene que dar Su cafecito Entonces ahí va Muy bien Ya estamos aquí En la pantalla De carga Entonces vemos En la línea superior Vemos ese Jarvan Cuarto Cuarto de baño Que va a ir En la línea superior A manos de Joe Moon Moon Sailor Moon Parece que es pariente Entonces también vemos A la señorita Porque tenemos que resaltar Que tú dijiste Es una señorita Es una dama Entonces él tiene que tratar Con respeto Entonces va a ser Esa dama de Rek'Sai A manos de Tesni 17 Que va a ir poniendo Todos sus túnelcitos En toda la jungla Entonces también vemos En la línea central Ese Víctor El Víctor creador Por mano de Fanatic XPepe Que nos dio un gran espectáculo En la partida anterior Entonces esperemos que nos dé El mismo espectáculo Esta vez Y en la línea inferior Vemos el dúo imparable De Jinx Esquizofrinka Y ese chivo Esa Soraka Que va a ser Ultralag Y Lord Die Caps Respectivamente Entonces parece que Lalo Si nos puedes mencionar Al equipo de The Dream Team Si no es mucha molestia Sí, claro que sí Estamos aquí Viendo que Es un Renekton Por parte VG Airwave Un Renekton Con su skin Bastante temible Lo podemos ver Echando babas Escupiendo A Tam Kench Que va a ser un junglero Un proyecto G Mid Estamos entrando ya A la partida Al parecer Es un proyecto G Es un proyecto G Por parte de Pichu Un A-Bain Por parte de Super Mario Me Y un Thresh Por parte de Dos Mac Home Creo que sí Quiero resaltar Que esos marcos Ya como que Te dan un poco De miedo Es la mayoría Este Challenger Y ese diamante Ya hace la excepción Para que no se vea Todo igualito Entonces ya vemos Que empezaron Los primeros minutos Del juego Parece que Van a ir un poco Separados Ambos equipos Entonces el equipo Que el equipo De The Dream Team Van a ir separados Vemos que no van a ir Como en la primaria Agarradito de la mano Vemos ese Pichu Que está exactamente En la línea de mid Puso esa guarda Ahí como que No me importa Soy G Y puso esa guarda Muy ofensiva Para tener un poco Más de visión Sí la verdad es que Parece un poco Confiado Pichu Este Poniendo ese guarda Como retando Y como lo mencionas Este Ya no se juntaron Como en la primera partida Ya quisieron empezar Un poco más pasivos Claro que sí Quieren irse a la segura No quieren dar un paso En falso Porque Como vimos en la pasada Empezaron mal El equipo De The Dream Team Porque no se llevaron La primera sangre Entonces Tienen que Tomar en eso en cuenta Y ambos equipos Se van a ir Muy a la defensiva Cada quien En su respectivo En su respectiva jungla Y empezando Como se debe de hacer Entonces ¿Crees que puedan cambiar La diferencia Si quieren ir a invadir Si quieren ir La verdad Yo no creo Yo la verdad Es que Sí la veo Bastantito difícil Este Que Pues la verdad Es la partida Definitiva Para cualquiera De los dos equipos A menos de que De que Fletes Gaming Se ponga las pilas Que pues esperemos Para que se ponga Un poco sabroso Este Este torneo Creo que sí Para él Se pone sabrosongo El bailongo Entonces vemos que Tenemos mucho apoyo Al junglero De parte de The Dream Team Que vemos que Esta Bane Se va a tratar De llevar a Champi Este zapito Entonces que Ese Renekton Va a estar ayudando Al otro zapito Que es Tamkench Va a estar ayudándolo A terminar Su 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 blue Entonces va a terminar Y parece que va a estar Acompañándolo Por toda la jungla Al igual que No Al igual que Jarvan IV No Él simplemente va a hacer Los lobitos Y se va a ir directo a casa Y regresando a su línea Con ese teleport No Simplemente se va a ir caminando Yad quiere hacer más fitness Entonces se va a ir caminando Porque ve Que no hay Un Renekton En la En En su mapa En su línea Entonces Me retracto Llega con TP Y vemos El primer intercambio de daño Por parte del equipo De The Dream Team Que los lleva Y los llega Y los llega Con todo No los quiere dejar en paz Quieren ir Ultra Super Mega Archirrecon Tras Agresivos Entonces Que no tienen piedad De ellos Quieren acabar Esta partida Rápido Quieren hacer la meme Entonces Vamos a ver Cómo termina Veamos También SG Que no dejen paz Al pobre De Fanatic Ex Pepe La verdad La verdad Que si Empezaron Muy ofensivos Este The Dream Team Están muy Muy ofensivos Podemos ver También en la línea De bot Cómo Este Esa Vayne Está pokeando Demasiado Ya tiene Ultralag Y a Lordy Cabis Bastante dañados Estamos viendo Cómo la Soraka Intenta sanar Lo más rápido Que puede A la Jinx Pero Tienen muy Muy Pushado La línea En bot Claro que si Entonces puede ser Esa es una de las razones Que vemos En este juego Al chivito De Soraka Que Supieron que van a llevar Una vein Que va a estar Super pokeando Los no Les va a meter Mucha presión Entonces Ese Soraka Puede que esté Sanando Sanando Y sanando A la Jinx Entonces Este puede ser Un factor De los que hayan Podido llevar A la Soraka En bot Entonces vamos a ver Que ese G Ese Pichu No tiene No tiene Perdón De los dos No le tiene miedo A este par Y simplemente Va a seguir Farmeando En su misma línea No va a temerle Y va a seguir Y se va a retirar A casa Como si no hubiera Pasado nada Pues la verdad Es que si Sin ningún problema La primera sangre Creo que si Lo que iba a mencionar Esa primera sangre Por parte Del equipo De Extreme Team Y viene la primera Pausa La primera pausa De este juego Del segundo match A mejor de tres Que parece que es Por parte del equipo De Dream Team Que parece que Tienen un poco De delay Tienen un poco De lag Entonces dicen Que es Es un poco De lag En su jungla Ese sapo Está teniendo Un poco de lag Entonces dicen Que nos van a dar Un minuto Entonces Hasta ahora Que nos puedes decir De este juego Lalo Que estadísticas Nos puedes dar Que pronósticos A quien le puedes Echar la mano En cuanto ayudas Entonces ¿Cómo ves este juego Hasta ahorita? Pues la verdad Es que Dream Team Está siendo Muy muy ofensivo Pues obvio Ya pudimos ver Que se llevaron La primera kill La verdad Es algo impresionante Este Ese Rex ahí Intentó ahí Pudimos ver Hace algunos minutos Que nomás Cuidarle la línea A ese Victor Cuando se suscitó La primer sangre En Bot Uy Vemos ese ganche Por parte de Trash Que es uno De los pocos Que está fallando Entonces simplemente Se va a regresar A su casita Vemos también Que ese proyecto Y está sufriendo Solamente un poquitín A manos de ese Victor El creador Entonces debe estar Más pendiente En eso Debe estar apoyándole Mucho a su jungla Entonces vamos a ver Cómo reacciona Vemos también Que en la línea superior También se están dando De cachetadas De bolsazos Y veíamos El zapito Que lo quería ayudar A ese Renekton Sin embargo Simplemente se va a ir A su casa Como si no hubiera pasado nada Muy bien Y pues vamos a darle La bienvenida A uno de nuestros Caster más queridos A Tori Por fin llegaste Mi amigo Mi querido Miguel Todavía estoy esperando Que mi granza Termine de actualizar Sin embargo Yéndolo Tiene el streaming Veo que una partida Bastante rendida Veo que el equipo De Dream Team Se lleva la primera partida Y va liberando Esta segunda partida Esperemos ver Qué nos depara Más adelante Esta partida Claro que sí Como lo dices Esta partida Ya la ha decisión Para ambos equipos Aquí se decide Si se acaba O si lo llevamos A un tercer juego Que solamente Ha sido una ocasión En donde la hemos llevado A un tercer juego Entonces esperemos Esperemos que esta Sea una ocasión Que nos den un buen Espectáculo Y que lo llevemos Algo más Y que cada quien De su mejor esfuerzo Esperemos ver Esperemos ver Qué nos depara En esta partida De momento Como les comento Aún no puedo No puedo Espectear la partida Estudiéndola A tiempo de streaming Pero sin embargo Los escucho Mientras Mientras Miguel termina De abrir Muchachos Creo que sí Yo también estaba así En los primeros minutos No te preocupes Nos agarraron De De bajar Mientras vemos Que ambos equipos Quieren tratar De jugar Al juego De farmeo Van a jugar A farm build Sin embargo Quieren hacer Los intercambios De daño No se quieren Quedar atrás En ese tema Entonces vemos También en la línea Superior Cómo se dan De cachetadas No quieren dejar Atrás Hacen un daño Casi equitativo Es casi lo mismo Igual que en la línea En la línea central No ha habido Mucha acción En cuanto a eso Entonces también Que ese renectón Se mete Y en un gancho Muy ofensivo Por parte de ese Vemos que esa rexa Y esa damita Llega Y ya directamente Hacia esa Bane Que simplemente Se va a ir a su casa Con ayuda De la linterna De Trash Pudo haber sido Una buena jugada Por parte del equipo De Fletes Gaming Sin embargo No contaban Con la astucia De ese Trash Que pudo salvar Muy bien A esa Bane ¿Qué me puedes contar Sobre esto Mi querido Lalo? Fue una muy Muy buena reacción De Hoy podemos ver Aquí el gancho De ese Trash Ya está curando Soraka De la Jinx Y ya Tuvieron que retroceder Un poco Como te comentaba Podemos ver Como ese Trash Está muy Muy atento Tirando esos Cooks Y esas linternas Intentando salvar A la Bane Y pues ayudándola Para que siga Pokeando Creo que si Entonces debe estar Muy pendiente De eso Son muy buenos Los ganchos Que ha hecho Ese Trash Ha estado Muy pendiente De eso Han sido Poco los Que ha fallado Entonces debe De seguir En ese tema Debe estar Estando Muy ofensivo De no debe De tener Piedad Sobre ellos Entonces Vemos también Ese Jarvan Que quiere escapar De ese cocodrilito Y llega la señorita De Rek'Sai Que no tiene Piedad de ellos No importa que sean Dos Y vemos Ese Sonda VIP No fue Suficientemente Rápido No tuvo A donde más Escapar Y ese pequeño Cocodrilito Se va a ir muerto A su jaula Vemos que Esa Rek'Sai Banqueando A nivel 4 Apenas subió A 5 Cuando el Pues el Renekton Ya era Al parecer Nivel 7 Creo que si Querías mencionar Algo Este A Tori Ya puedes ver Las jugadas En repetición Me parece que El equipo azul Sabe aprovechar El error De exceso De confianza De ese cocodrilo Sin embargo Abajo En la línea Me parece que Ese Thresh Está muy confiado Y a pesar de A pesar de estar De estar acertando Tanto Puede darle la vuelta El error Dios mío Ese Flash Y ese Hook Fueron tan certeros Que simplemente Van a acabar Con la vida De esa pobre Soraka Ese pobre Chivito Fue muy buena jugada Por parte de este Thresh Que nos sigue Y nos sigue Deleitando Con sus Hooks Que han sido tan certeros Te voy a preguntar Algo La composición De equipos Hasta ahora Porque Hemos visto Estamos viendo Ahorita Lo que es Un Gie En la línea En la línea Central Y un Tam Kench Un Zapito En la jungla ¿Qué nos puedes decir Sobre esto Ahorita que ya Estás entrando? Me parece muy interesante Muy interesante La formación Del equipo rojo Sin embargo Sabemos que Si dejan crecer A esa Soraka Va a ser invencible A quien se le antoje Entonces habrá que ver Habrá que ver Qué tal le funciona A esta composición Al equipo rojo Sin embargo Me agrada más La composición Del equipo azul Mi querido Zamora Creo que si crees Que esto puede ser Un exceso de confianza Dice Ya ganamos Ya queremos ir A hacer la meme Queremos ir A la camita Muy temprano Entonces es algo ¿Cómo lo ves? Yo pienso que Es algo que Lo pueden llevar Así de que Ya lo queremos ganar No importa cómo Porque estamos viendo Que es un G O sea es un G Que es un daño excesivo En la línea central No lleva nada De poder de habilidad Entonces ¿Qué me pueden decir Sobre esto? Ese exceso de confianza Quieren acabar rápido ¿Cómo lo ves tú? Me parece que quieren Mostrar una partida Diferente Mi querido Zamora Porque si ves SRN Cuando sigue Y sigue castigando Allá arriba Escogieron a campeones Que dominan muy bien Y escogieron una formación Que el equipo azul No esperaba Y que hasta el momento Está resultando En el equipo rojo Debido a que el equipo De Dream Hill Sabemos su nivel Sabemos el rango De cada jugador De manera individual Y lo están haciendo ver Pues en la grieta El invocador Pero a que sí Quería comentar algo Que ese Fanatic ex Pepe Ha estado muy presente En la línea Ha estado No le ha tenido Un miedo A ese A ese pitch Que no le importa Si es Challenger A él no le importa Eso A él le ha estado Castigando muy bien Y vemos que ese sapo No tiene nada más Que hacer Se pone el escudo Esa piel gruesa Y no No va a acabar Con la vida Del pobre sapo Y ese Ese pitch Va a estar Castigándolo Y no No lo va a dejar Salir Vemos ese Renekton Que llega A castigar A todos Sin embargo El ulti Esoraco Va a ser algo Efectivo Y no No lo alcanza De llegar Si 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 Va a llegar Ese ratio Laser Directamente A todo el sapo Lo va a cocinar A la plancha Y nada más Quiero decir Fue Un Dos A uno A favor Del equipo De The Dream Team Si podemos ver Como Como Intentaron Ahí Sacar Alguna Ventaja En el Dos Contra Uno Pero El Y se Adelantó Y el Tam Kench Pues Intentando Ahí Escapar Que Como Te lo Mencionaba Es muy Buen Tanque Con Este Escudo Que Tiene Es muy Difícil Matarlo Una Vez Que Lo Que Lo Tiene Activo Claro Que Si Lo Podemos Decir Son Tienen Que Matar Ese Campeón Dos Veces Dura Va A Estar Ayudándolo Mucho Como Lo Acabamos De Ver Entonces Si Su Regeneración De Vida Aumenta Más Y Más Y Más Va A Ser Muy Invencible Ese Zapito Entonces Atori Que Me Puedes Decir Hasta Ahora Como Has Visto Las Jugadas Que Prognóstico Nos Puedes Dar Ahora Para Que Te Pongas Un Poco Al Tanto De 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 Ambos Distancia Considerable Y También Te Abarca Daño De Aria Entonces Me Parece Que Va A Ser Mucho Más Arriesgado Ver Ver Este Victor En Niveles Posteriores Cuando Vemos Que Ya Están Yéndosele Con Todo Ese Yerban No Si Estamos Este Ese Renekton Está Arriba Persiguiendo Yerban Con Todos Sin embargo Yerban Puede Puede Irse Con Tranquilidad Más Que Nada Eso Te Comento Que Muy 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 Acertada Me Otro Banqueo Esperemos Que Sea Exitoso Pueden Salir Con Alguna Aquí Porque Queremos Ver Sangre Queremos Ver Mana Pero Simplemente Va A Ir Invadir Su Jungla Pero No Parece Que No Dice Que Se Retracta Parece Que Trató De Ayudar A La Línea Inferior Sin Embargo No Fueron Suficientemente Cuatro Jugadores Para Poder Eliminar A Dos Entonces Una Jugada Muy A Favor Del Equipo De Dream Team Que Pudo Tomar Una Torre Pudo Quemarle Muchos Menores Al Equipo Contrario Entonces Sin Embargo Vemos Ahorita La Segunda Pausa De Este Match Que Parece Ser Que La Acosó El Equipo De The Dream Team Again Entonces Que Me Puedes Decir Hasta Ahora De Esta Jugabilidad Que Este Juego Esta Team Fe Que Acabamos De Ver Que Me Puedes Decir De Este tutorial Más Que Nada Decir Que Ya Se Comienza A Notar La Diferencia En oro Vemos Que Hay Una Diferencia De Oro De 4K Prácticamente 4K A Pavor Del Equipo Rojo A Pesar De Que Solo Es Uno El Objetivo Es Una La Torreta Que Lleva Por Ventajas Sin Embargo El Parameron Todas Las Líneas Está Haciendo Pesar Y Ya Es Muchísimo El Daño Que De En El Que Ya Aparecía El Mientras Te Estoy Contando Todo Esto La Bain Se Acaba De Echar El Plato A Es Mucho El Daño Que Ya Tiene El Equipo Rojo Y Esto Se Debe Debido Al Formeo Y A Lo Que Es Una Partida Muy Muy Pareja Ha Habido Un Poco De Balance Hacia El Esta Partida Aún No Está Contada Vemos Que Están Tratando De Hacer Lo Que Sería El Primer Dragón De La Partida Vemos Que Esa Rek'Sai Pone Su Guarda Ahí Defensivo Tratando De Quitárselo Entonces No Tiene Nada Seguro Vemos Que Cae La Prima Torreta De Y No No Va Poder Robárselo Ese Dragón Estas Horaca Tratando De Ayudarlo Desde Lejos Sin Embargo No Pudo Ser Lo Suficientemente Rápido Para Robarlo Ni Siquiera Para Salir Entonces Fue Una Jugada Para El Equipo Y Ese Gancho Da Directo A Soraca Sin Embargo Nada Más Eran Dos No Podían Hacer Nada Y Vemos Ese Víctor Que Seunía Muy Bien A Ese Tres Que No Pudo Dar Más Sus Ganchos Locos Y Ese 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 También Se Come Su Aperitivo Favorito Y Vemos El G Que Sigue Hasta El Último Momento Y Nada Trató De Irse Por Este Jarvan Cuarto De Baño Sin Embargo Se Le Se Queda Sin Nada Cuando Tenía Todo Víctor Logró Aventárselo Muy Bien Al Participante Del Equipo Rojo Sin Embargo Se Muere Víctor Y Llega Y Es Un Auténtico Festín Tanto Para Jiko Para Renekton Que Lo hubiera Atrapado No Lo hubiera Dejado Hacer Nada Entonces Fue Un Buen Momento En El Que Entró S Y Haciendo Pedazos A Todos Llevándose Un Asesinato Doble Entonces Fue Una Buena Jugada A Favor Del Equipo De Dream Team Que Se Veía Que Iba A Favor De Fletal Games Sin Embargo Vemos Ese Ese Huff Por Parte De Trash Que Sigue Sigue Dando Parece Que Van A Tener Un Poco De Problemas Y Ese Ulti Por Parte De Victor Que Lo Va Dejar Sin Vida Al Pobre Ere G No 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 Va Seguir Corriendo 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 Como El G Que Es Y Va A Favor De Y Sigue La Acción Parece Que No Quiere De Dejando Cansar Entonces Ese Ese Tamp Se Sigue 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 Comiendo Que No Se Sigue Comiendo Sin Y Y Y Y Y Simplemente Se Va a Salir Con La Suya Y Va a Seguir Girando Girando Y Girando Hablamos De Campeones Rotos Como El Y 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 Caminito De La Escuela Es Increíble Lo Que Lleva A Renekton Y Es Lo Que Te Quería Comentar Mi Querido Zamora Decíamos Que En Este En Este Último Parche En El Parche 5.19 Veíamos Un Deirus Bastante Roto Un Veigar Bastante Roto Sin Del Dream Team Y Vemos Que No Tiene Ni Siquiera Compasión Compasión De Su Propia Jungla Vemos Que Sigue Sigue Dando Pedazos Que No Deja Si Deja Llegar A Ese Jarvan Cuarto De Baño Pero No Importa Quiere Seguir Castigando A Esa Pobre Jiggs Esquizofrénica Y No Le Importa Cae Uno Y Quiere Que Caiga El Segundo Y Va Hacer Un Asesinato Doble Efectivamente Y Parece Que Va Hacer Un Triple Porque Ya Es Chos Tunel Va Hacer Que No Hacer Lo Suficiente Puede Que Un Asesinato Cuádruple No No Llega A Conectar El Hook De Tresh Sin De Una Jugada Excepcional De Parte De Saben Mi Querido Atori Fue Espectacular Esto Me Está Oliendo A Su Render Mi Querido Zamora Y Es Que El Equipo Rojo Está Encontrando El Camino Por Donde Se Decide Ya Pusaron Los Muchachos Por El Camino Sin Amargo Quieren Tener Más Sangre Quiere Que Esto Termine A la Voz De Bastante Serio La Partida Sin Embargo La Partida Se Le También Se Ir De Las Manos Vamos A Ver Vamos A ver Que Nos Depara Esto Y Lalo Te Muy Combinados El Thresh Tirándole Esa Linterna Para Que Para Que Se Pudiera Acercar La Vayne Y Llevarse Ese Asesinato Doble Y Después El Triple Así Es Fue Increíble Lo Que Vimos En La Última Team Fight Sin Embargo Vemos Que A pesar De Todo Mi Querido Zamora Siguen Respetando Ese Victor Porque Saben Que Ese Victor Con Cualquier Combo Eliminado Totalmente A Esa Jin Sin Embargo Eso No Le Importa Vemos Esa Linterna Defensiva Y Nada Que Hacer Ese Jarvan Vete A su Zona VIP A Ambos Jugadores Sin Embargo No Se Va A Gratis Y Sigue Sigue Cosechando Muerte Sin Embargo Va A ser Un Uno Contra Uno No Sigue 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 Y Simplemente Va A morir Porque Fue Demasiado Daño Eran Muchos Ultis Mucho Mucha Presión Del Juego Y Vemos Que Ese Renekton Flashea Pero La Cajita De Victor Lo Mete De Vuelta A donde Estaba Sin Embargo No Fue Suficientemente Este Suficientemente Tiempo Para Escapar Veíamos También Ahí La Presión Del Zapito Gluglu Que Lo Trato De Ayudar Y Nada Más Que Sigue Sigue Empujando Lina Vemos Impulsivamente Y Fueron Nada Más Tres Golpes Tres O Cuatro Golpes Para Exterminar A Esa Jeans Que Nos Está Dejando Mucho Que Desear Lalo Lalo Que Te Ha Parecido Estas Jugadas Han Estado Bien Hace Un Buen Desempeño De Parte De Equipos Que Nos Puedes Decir Pues La Verdad Es Que Me Quedo Sorprendido Por Como Ni Siquiera Le Importó Eliminó Esa Jinx Y Pues Como No Si Tiene Pues Tiene La Mayoría Del Farm Se Lo Ha Llevado Todos Ya Tiene Rey Arruinado Ya Tiene Yumumu Ya Está Ya Lo Mataron Ya Mataron Efectivamente Queremos Resaltar Que Actualmente El Farm De J Al Minuto 22 Es Nada Más Y Nada Menos Que 205 Minions Podemos Decir Que Son 10 Minions Por Minuto De Arena Y Ese Flasho No Le Va A A Esa Jinx Sigue Sigue Muriendo Va a Ir Por La Triple Quiere Seguir Efectivamente Se aleja Un Poquito Este Flash Le Están Están Poco Resignados Exactamente Como Dice Ya Dijeron Pues GG Fue Un Buen Gusto Conocerlos Y jugar Con Usted Claro Que Si Entonces Pues Parece Que Ya Están Un Poco Resignados Ya Están Un Poco Cabizbajos Sin embargo Parece Que Quieren Llevarlo Esto De Lejos Y Van A Ir Mientras Santo El Equipo De The Dream Team Por El Segundo Dragón Lo Acaban De Terminar De Hacer Y Fletes De Gaming En Su Base No Ni Siquiera Fueron A Asomarse A Ver Que Estaban Haciendo Ya Podemos Ver Que Aquí El G Solo Queriendo Queriendo Pelear Metiéndose Entre Los Cuatro Se Lleva Uno Y Ya Al Parecer Victor Ya Se Lo Llevo Y El Tres Conectando El Último Se mete Jarvan Tiran El Tepe Ahí Tira El Último A Jinx Se Mete El Renekton Otro Hook Por Parte De Tres No Y Ese Tres No Se Muere Se Meten Ahí Se Queda Con Poca Vida Pero Ese Se Puede Llevar Ese Renekton Ya Se Llevo Un Doble Se Va Llevar El Triple Como Vemos Aquí Se Lleva El Triple Y El Tres Queda Vivo Ases Pequeña Luz Ahí En El Túnel Donde Se Ve Algo En La Oscuridad De Que Por Fin Están Recabando Un Poquito De Kills Llega Uno De Dream Team Para Vengar A Todos Sus Compañeros Y Vemos Como Ve Argo Y Con Ese Renekton Se Ha Hecho Un Asesinato Cuádruple Y Soraka Se Acabó Y Aquí Vemos Como Se Gana 500 Y Presume Con Mucho Orgullo Su Maestría De Nivel 4 Que Si Dijo No Importa Yo Te Como A Ti El Cocodrilito Y Simplemente Es Stun Del Silencio Que Pasa Ser Un Stun No Lo Deja Hacer Nada Ni Siquiera Escapar No Pudo El Zapito Llegar Y Comérselo Para Poder Escapar Juntos Sin Embargo Este Va A Ser Un Asesinato Para El Pobre Chivito Increíble Lo que Estamos Diendo Hasta el Momento Por Parte Del Equipo De Dream Team Y Es Que Están Llevándose La Partida Realmente Realmente Fácil De Una Manera Superior De Una Manera Sublime Y Me parece Que El Equipo Azul Fuera De Burlarse Saca Las Insignias Como Diciendo Muchachos Nosotros No Tenemos Al Nivel Un Poquito De Piedad Por Favor Queremos Estar Unos Minutos Más En El Campeonato Intercolegial Mexicano Increíble Lo que Hemos Visto Hasta El Momento Mi Querido Zamora Creo Que Si Entonces Ahorita Ya Vamos En El Minuto 25 La Partida Pasada Igual Se Acabó En El Minuto Vemos Que Seguí No Le Importa Nada Podemos Citar La Una VIP Sin Embargo SG Tenía Su Flash Lo Gasta Para Poder Salvarse Porque Se Metió Muy A La Fuerza No Le Importó Nada Se Se La Lleva Una Manera Superior Como Ya Lo Decían Ustedes El Guilla Es Capaz De Entrar Saludar Tocar Y Correr Y Correr Hacia Atrás Como Si No Vieron Mañana El Equipo Rojo Me Parece Que Simplemente Está Posicionándose Para Regalarle Un Pentakill A Uno De Sus Compañeros Y Tom Cazando A Esa Zoraca Que Flash Ni Siquiera Pueda Entrar El Equipo Dream Team Simplemente Está A Vacaciones Y Vemos Que Ese Renekton Está Diciéndole A ese Yervan Si te Atreves A Salir No Regresas Y Vemos Que El Equipo Azul No Puede Contra Cuatro Sin El Renekton Están Queriendo Se Meter Inclusive El Tan Cancha Está Metiendo Un Daño Imposible Ya Viene El Yervan Abajo A Defender Dejan Solo El Renekton Y Me Parece Que Esto Va Ser El Primer Inhibidor Para El Equipo Rojo Mi Querido Zamora Creo Que Si Porque Ya Vemos Que Cae La Última Torreta De La Línea Superior Y Sigue La Línea Inferior Y Parece Que Van A Ser Dos Inhibitores Para El Equipo De Dream Team Quería Mencionar Algo Que Fue Muy Valiente Por Part De Uno De Los Minions Del Equipo De Fletters Gaming Que Se Metió Era El Único Minion En Medio De La Pelea Y No Pudo Conectar Muy Bien El Dream Team Sin embargo Retroceden Retroceden Pero Cuidado Porque Hay Teleport Por Parte Del Equipo Azul Y Es Que Se Víctor Está Decidido Tomar Venganza Y Está Aventándoles De Todo Y Sin Amargo No Puede Hacerle Nada Es Nulo El Daño Que Madre Mía Lo Que Estamos Viendo Mi Querido Zamora Cuando Tenemos La Tercer Pausa De la Partida Otra 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 Solamente Para Aclarar Es Un Daño Exagerado Por Amplos Campeones Indispensables Del equipo De T-Dream Team Que Están Haciendo Un Daño Exagerado En Las Team Fights Quería Mencionar Una Jugada Que No Pude Terminar De Mencionarla Hace Poquito Que Era Inferior Del Equipo Del Equipo De Fletis Gaming Ese Había Un Minion En Medio De La Pelea Que Se Metió Quería Ayudar A su Equipo De Fletis Gaming A ella Dándole Al menos A Basicasos A Pegar Al Equipo De Dream Team Y La Y La Vain Estaba Castigando Castigando A la Señorita De Rek'Sai Una Señorita Es Mujer Sin Embargo Le Rek'Sai Porque Si hubiera Acertado El Tercer Golpe Hubiera Dejado Fuera Totalmente A Rek'Sai Y hubiera Sido Una Jugada Diferente Hubiéramos Visto Un Resultado Diferente Ya hubiéramos Tenido Un Jiki A favor Del Equipo De Dream Team Sin embargo Ese Minion Fuyuki Estuvo Apoyando A su Equipo Totalmente Que Puedes Decir Sobre Todo Lo Que Llevamos Esta Team Fight Estas Tomadas De Top Y De Bot Mi Querido Lalo Si Pues No 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 La Verdad Es Que No 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 Le Veo Por Donde Puedan Puedan Hacer Algo Ya Los De Fletes Gaming Ya Ya Vemos Que Se Está Reconectando El Rek'Sai Este Y Recordando La Raza Del Chat Que Yo Nunca He Casteado Estaba Leyendo Ahorita Todo Lo Que Habían Puesto Que Ranchero Etcétera Etcétera Lalo Tú No Les Haces Caso Es Más Diles No Lo Haga Compa No Lo Haga Compa Se Nos Dice Su Compa Su Compa El Bronco Va A decir Nuestro Querido Lalo Muchachos Vemos Que Los Muchachos Del Twitch Como Siempre Muy Participativos En Todas Las Partidas Agradecemos Todos Sus Comentarios Sean Buenos Sean Malos Por Ahí Estaban Comentando Que Me Estaba Quedando Sin Aire Les Recuerdo Que Tengo Unos Pulmones OP También Vemos Que Los Comentarios De Zamora Muy Acertados Al Momento De Ver Perfectamente Como Ese Mirion Terminó Salvando Terminó Siendo La Ninja Y Salvando De Ese Combo De Bain Que Ya Hubiéramos Tenido Un Gigi La Gente Nos Sigue Diciendo De Cosas En El Recordarles Cuatro Minutos De Pausa Van Hasta El Momento Recordarles Que Los Equipos Solo Tienen 15 Minutos De Pausa Cada Uno Después De 15 Minutos Tendrán Que Continuar La Partida Con Los Compañeros O El Compañero Que Estés Conectado Y La Partida Va A seguir Totalmente Su Fletes Gaming Han Puesto Pausa Una Pausa Muy Larga La Pasada Duró 9 Minutos Y Ahora Ya Va Casi Más De 5 Han Puesto Pausa Cuando El Juego Ya Está Casi A Finales Del Torneo La Verdad Yo No Somos Nadie Para Apurarlos Pero Simplemente Se Ve Un Poquito Sospechoso Que Realmente Pausen El Juego A Finales De La Partida Pero Bueno Aquí Estamos Viendo Ya La Verdad La Cantidad De Oro Que Tienen Que Poseen Ambos Equipos Y Se Vele Simplemente Abrumadora La Diferencia La Verdad Es Que Los Chicos De Fletes Gaming Lo Único Que Pueden Hacer Es Rezarle A 20 Dioses Para Ver Si Puede Pasar Algo Que Los Puedan Hacer Remontar En Esta Partida Así Vemos Que Querido Entre Blanco Y Aparte Aparte De No Perderse En Detalle De Este Campeonato Intercolegial Mexicano Pues Su Nombre Sale En La M Así Que Vayan Llegándose Y Vayan Acampando Desde Temprano Para Que Vayan Agarrando Su Lugar Voy A leer Algunos De Comentarios Que Andan Muy Animados Que Ya Quieren Que Esto Se Acabe Dicen Que Lalo El Ranchero Confirm Entonces Estamos Viendo Que Hay Mucho Apoyo A Lalo Como Mencionamos La Primera Vez Que Castea Así Que No Ha Ten Mucho Mucho Mucha Experiencia Sobre Esto Sin Embargo Ha Haciendo Un Gran Apoyo Dicen Que Martinoli Martinoli Entonces Vimos Que Hay Mucho Apoyo Que Que Nos Puede Decir Sobre Esto Lalo Sobre El Están Comentando De Participantes De Las Partidas Que Tuvimos Ayer Por Ahí Dice Headcliff Me Toca En Noche Sacaray Nerviumumus Vemos Que La Gente Dice Que El Equipo De Fletes Gaming Ni Con El De La Rosa Guadalupe Se Reponen La Gente Como En El Twitch Desde Que Empezó Este Campeonato Intercolegial Mexicano Muy Participativos Agradecemos A Todos Insistirles Una vez Más En Darle Al Botón Seguir Cada Vez Son Más Los Que Están Siguiendo El Canal De Miguel Alex Y Pues También Aprovechense Para que Se vean En La Pantalla Muchachos Puedan Pasar A la Fama Que Le Digan A Doña Pelos La Del Ciber Que Les Eche 10 Pesos Más De Crédito Para Que No Los Vaya Correr Ahí Tenemos Por Fin La Reconexión De Parte De Esa Dama Llamada Reksa Esperemos Que Pronto Empiecen Para Que Veamos Dos Segundos Que Les Toma Terminar El Juego La Gente Sigue Comentando Dicen Que En Late Gana Fletes La Gente Realmente Animada Por Ahí Hace Rato Me Mandaron Saludos Me Dicen Que Me Amaban Muchas Gracias Yo También Te Amo Caray Machu Pichu La Gente Tiene Esperanzas Puestas En Pichu Y Tenemos La Reconexión Está El Equipo Azul Intentando Limpiar Esto Y Es Que Ya Se Les Había Olvidado Con Tanto Tiempo De Pausa Que Prácticamente Están Hundidos En Su Nexo Y Es Que Les Acaban De Tumbar Dos Individores El Individor De Top Sin embargo Tienen Todavía Una Torreta En El Carre Ya Está Incluso Ese Trash Solo Se Puede Llevar Una Kill Y Se Lleva A Su Casita A Ese Yarvan Increíble Solamente El Trash Mi Querido Zamora Ningún Problema Vemos Que Estaba Este Renekton Estuvo Aguantando Mucho Aguantó El Ulti De Yarvan El Ulti De Jinx Y Simplemente Va Llegar Como Ha Estado Ayudando Ese Trash Porque Ha Estado Siguiendo Saber Que Pasa Y Se Lleva Ese Kill Finalmente El Pobre Trash Y Ese Kill Representó También Que Se Cayera La Primer Torreta De Inhibidor Y Es Que Los Minions Ya Están Hasta Dentro Del Territorio Del Equipo Azul De Víctor Está Metiendo Bastante Daño Pero La Bain Lo Castiga Castiga La Soraka Castiga A todos Asesinato Doble Para La Bain Ya Retrocede El Jarvan Se Sale Incluso De Su Zeona No Le Importa Nada El Muchachos GG A Favor Del Equipo Dream Team Muy Bien La Acabo Muy Bien La Verdad Es Que Hemos Vido Una Partida Demasiado Balanceada A Favor Del Equipo De Dream Team La Diferencia De Niveles Era Muy Abrumadora Por Pero Evidentemente En Este Torneo Como En Cualquier Otro De League Of Legends Va A Ganar Aquel Que Sea Mejor Y En Este Caso Fue Evidentemente The Dream Team Que Se Gana Su Merecido Lugar En El Espacio Para Las Semifinales Que Empiezan El 16 De Octubre Díganme Chicos Que Les Pareció Esta Partida Como Resumen Bueno Si Yo Puedo Comenzar Miguel Tan Exagerado Recordemos Que La Partida Duró Poco Más De 30 Minutos Fueron Capaces De Hacer 26 Mil De Daño Y 35 Mil De Daño Cada Quien En Sus Respectivas Líneas Muy Peligroso Este Equipo De Dream Team Y También Como Lo Digo Siempre Al Final De Un Bracket Agradecer Al Equipo Azul Que Dio El Máximo De Sus Esfuerzos Y Esperarlo No Se Si Los Vas A Invitar Para El Sim 2016 Están Invitadísimos Porque Han Hecho Un Papel Bastante Digno Han Llegado Bastante Lejos Y Pues Yo En Mi Opinion Particular Este Equipo De Dream Puede Ser El Que Entra En Semifinales Muchachos Zamora Que Te Parecía Esta Partida Si Estaba Escuchando Un Poco De La Partida Si De Verdad Una Partida Un Poco Más Larga Parecía Que El Equipo De De Fletis Gaming Quería Defender Más Supuesto Quería Estar Un Poco Más Presente En Esta En Esta Competencia Sin Embargo Lo Recargamos Fue Una Diferencia De Divisiones Entre Todos Los Jugadores Pero Igual Dieron Un Gran Espectáculo Dieron Una Gran Partida Entonces Es Esto Que No Sea En Vano Que Sea Una Gran Experiencia Para Ellos Que Pudieron Participar En Este Torneo Entonces Deben De Dar Lo Mejor Para La Próxima Porque En Refletes Gaming Increíble La Verdad Como 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 Se puede Decir Que Los Humillaron Porque No Los Dejaron Hacer Nada Demasiado Agresivos Muy Muy Agresivos Esos De Dream Team Creo Que Si Quiero Mencionar Algo Dice Lalo Que Nos Digas Que Bueno Que Exclames Que Fue Que Fue Un GG Para Toda La Comunidad Que Lo Sigue Y Sigue Pidiendo Que Que Digas Que Esto Fue Un GG Fue GG Muy Bien Pues Ahí Tenemos Muy Merecida El Pase A Las Semifinales Por El Equipo De Dream Team Que Ha Mostrado Evidentemente Una Superioridad Inata Con Estos Chicos Que Nos Dan Un Espectáculo Cada Vez Que Juegan Y Sin Más No Se Coméntenme En Chat Quieren Boletos Regalamos Boletos A Tori Si Miguel Caray Nada Más Hablas De Promesas Promesas No Veo Que Lleguen Ni Un Boletito Ni Para Los Casters Caray Muy Bien Pues Antes De Empezar A Regalar Boletos Vamos A Ver Dream Team Que Si Me Lo Preguntan Chicos Siento Que Esta Partida Va A Estar Buenísima Claro Que Si Si Habla Por Tori No Has Estado Presente En Mi Corazón Y Necesito Tu Voz Para Escucharte Muchas Gracias Mi Me Parece Que Vamos A Tener Unas Partidas Espectaculares Y Ya Son Las Fechas Definitivas Miguel Así Es Solo Puede Puede Haber Unos Ligeros Cambios Dependiendo De La Organización Del Torneo Recordemos Que Cada vez Nos Acercamos Más A La Final Por Lo Que Andar Moviéndome Por Allá Para Ver Estas Cuestiones Del Lugar De Permisos De Que Una Reunión Con Con No Olviden El Viernes 23 De Octubre En La Biblioteca Magna En La Estación De Niños Héroes Del Metro Los Esperamos Recuerden Que Si Quieren Llegar Si Quieren Aguardar Lugar Y No Tienen Boleto Pueden Llegar Temprano Porque La Verdad Es Que Se Va A llenar Esto Miguel Siempre Aplica La Dice Que Vamos A Regalar Boletos Y Luego Comienza Cambiar El Tema Y Los Muchachos Empiezan A Desconectar Es Un Boletito Miguel Muy Bien Pues Vamos A Quitar Entonces El Bracket Final Y Vamos A Poner Nada Más Y Nada Menos Que El Chat De Ustedes Desde Este Momento Todo Lo Que Escriben En El Chat Se Está Viendo En El Stream Vamos A Regalar 10 Boletos Que Se Les Ocurre Para Estos 10 Boletos Chicos Muy Sencillo Si Ya No Están Apareciendo Los Dracket De Semifinal Que Nos Digan Quienes Son Los Equipos Que Están En La Semifinal Te Parece Una Buena Pregunta Si Me Parece A Ver El Primer Quienes Son El Primero Que Mencione Los Cuatro Equipos En La Semifinal Que Menciona Los Primeros Cuatro Si Lleva Un Boleto A Saber Quien Dice Dice Que Dicen Que Lalo Se Garcha A Todos Quien Dice Quien Sabe Dark Sky Lo Está Intentando Ahorita No Joven Aquí Está Align Awakens Align Awakens Dejen La Noto Chavos Align Awakens Si Yo Mar Kawai Y Eso Está Bastante Poco Kawai Pero Se La Perdonamos ¿Alguna Otra Pregunta Chicos? Chavos Antes De Que Prosigan Con Esto De Regalar Boletos Les Digo Que Me Despido Muchas Gracias Por La Oportunidad Y Saludos A Toda Esa Raza Que Estuvo Ahí Comentando Que Lalo Martinoli Lalo Ranchero Etc Etc Besos A Todos Y No Lo Haga Por Favor Muy Bien Muchísimas Gracias A Muchísimas Gracias Nos Vemos Cuídense Hasta luego Zamora Pues ahora Te toca a ti Decir la siguiente Pregunta Que te parece Para los chicos Para que se dan El boleto Para entrar Sin ningún Problema A la final Presencial Claro Claro Que Si Entonces Vamos a ver Que Que Pregunta Les Podemos Hacer Díganos Cual Fue Esta Me Gusta Cual Fue La Composición De Equipos Del Equipo De Dream Team En El Último Juego En El Juego Que Acabamos De Ver Ahí Para que Lo Posten Deben Ser Los Cinco Los Campeones En Orden Obviamente Entonces Vamos a ver Esperemos A Que Uno De Este Vemos Que Soyuzi Dice Deben De Estar En No Dream Team Dream Team Jitam Que Lo No Dijo Bien Los Puso Pero No Puso Acomodado Y Deben De Estar Acomodados Como Deben Si No Pues Aquí No Vale Ad Support Esta Aparece Ya Con A Uno Ahí Está No Tiene Que Estar Acomodados Pues Es El Top Ahí Está Sí Speedia Red Tampkins Master G Vine Y Tres Tienes El Segundo Boleto Mi Amigo Va a Haber Otro Boleto Más Bien Van A Haber Diez Faltan Tres Preguntas Y Los Otros Cinco Van A Ser Al Azar Perfecto Me Que Ganen Timo Timo Galio Tari Yo Quiero Ser Timo Al Menos Digo Yo Ser Galio Yo Quiero Ser Timo Dice Que Lalo 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 Cuatro En El Mismo Lalo 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 Y Lalo Ahí Está Dark Sky Dark Sky 524 Ahí Está Nuestro Querido Dark Sky 524 Vas A Hacer Una Pregunta Más Miguel X Te Toca Hacer Una Tí Caray Una Pregunta Más A Ver Dejen Pensarlo Un Poquito A Ver A Ver A Ver Ya Sé Este Va A Ser Para Uno De Mis Seguidores De Mi Stream Que Siempre Lo Ve No Solo En El Torneo Mencion Cuál Es El Himno De Nuestro Steam Ah Caray Ese Ni yo Me La Sé Mi Cállate No Diga Samara Yo Ni Me Lo Sé Qué Te Puedo Decir Ni Si Ya Me Es El Himno De Nuevo León Mi Chavo Entonces Pues Va Estar Difícil All Star No No Game No Life Ahí Está Ya Es Yunox Pep Yunox Pep Lo Puso Al Instante Increíble Ahí Tenemos Un Fan Más De Miguel X Vamos Por La Última Pregunta Menciona Tres Errores Al Castear Nuestros Casters Hay Muchísimos Pero El Primero Que Mencione Tres Es El Que Se Va El Torneo Yo Me 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 Y Mumu Varón Con Alas Hay Para Escoger Exacto El Que Diga Tres Deben 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 Estar En Deben 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 Estar Ahí Tipo No Eso No No El Nacer En Vivir No 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 Yo Les voy A Decir Cual Va Ser La Respuesta Ori Varón Con Alas Y Mumu X Dark Sky No El Ya Ganó Uno Así Que No Vale Verga Es Otro Ahí Está Edu Fass Edu Fass Yumumu Que Vino De Parte De Ustedes Mis Compañeros Varón Con Alas Que Es Mío De Miguel X Y Chonias Que Es De Nuestro Querido Shine Shine Desde Aquel Entonces Ya Bautizado Como Shine Así Es Edu Fass Ganó El Quinto Boleto Run 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 Para Atrás Eso Es Lo Que Digo Chavo Te Parece Miguel Si Hacemos Una Última Es Muy Sencilla Donde Cuando Y a Qué Horas Es La Final Presencial Del Campeonato Intercolegial Mexicano Donde Cuando Y a Qué Horas Es La Final Presencial Del Sim Vamos A ver Que Dice Donde Lalo Diga Ahí Tiene Que Poner El Día No Lo Puso Jack Jack Emership Ganó El Boleto Muy Bien Es El Sexto Boleto Muy Bien Entonces Vamos A Regalar Cuatro De Manera Aleatoria Vamos A A Prender El Night Bot Que Lalo Tengo Mucho Mucha Siguiente De Fans En Este Último Juego Que Fue No Estuvo Muy Presente Sin Embargo Se Cargó Su Buena Cantidad De Fans La Verdad Si Tú Eres Caster De Miguel X Te Ahí Está Comenten Del Uno Al Cien Rápido Un Número Go 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 San Diego Go Vamos Ahí El Night Bot Va Pendiente Chicos Al Night Bot Que Nos Diga El Ganador Mucha Suerte Chicos Incluso Yo puse Mi Numerito A ver Si Me Gano Un Bonetito Ahí Está Horacio Garza 1995 Horacio Garza Horacio Horacio Tranquilo Ya está flameándonos Horacio De manera Terrible Ganaste Discoleto A ver Todo silencio Vamos a empezar Hasta que todos Guarden silencio Dejen de Spamear Números No voy a Empezar Dejen de Escribir Por favor Muchachos Cállense Ahí está Ya se Cuidado Entonces Empezamos Give away On Dale Del 1 al 100 Si las dudas Se va a seguir el 58 Ready Go Otra vez el 58 Ahí está Lo agarraron muy rápido Aloncinex Vamos a ver Quién fue Aloncinex Fue el siguiente ganador Aloncinex 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 Pues ahí está Nuestro querido Aloncinex Ya tienes tu boleto Para la final presencial Y vas a aventar una vez Una más O vas a esperar a que No vale Dice Recuerden que si no tienen Follow Alex si tenía follow Así que si vale Ok muchachos Pues antes de empezar Con la última Bueno la penúltima Pues vamos a dar Follow todos Para poder ganar Así es Todos follow Muchachos Si ganas Si no le habías dado Follow Al canal Aparte de que no ganas Te banean Así es No pues deja No pues deja 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 Reinicio Todo Para poder ganarme Un boletillo Yo también Le doy Follow Para salir En la pantalla Para sentirme popular Ahí está Ya di mi follow Ojalá gane Ojalá salga En la pantalla Siempre Tengo muchas De ir Listo Me va a poner muy bueno Diez segundos Si la verdad Es que la final Estamos preparando Súper bien Y va a estar Muy muy padre Chicos No se la pierdan Así que Nos van a llevar A todos los castes Claro Claro Ustedes son bienvenidos Para que todos Nos conozcan En persona Y pues claro Si con este boleto Pues tienes tu lugar Asegurado No solo a entrar Sino al de los mejores Asientos Si Fotos conmigo Mis postres Autografiados O Claro que si O sea No importa lo de los rioters Los importantes Somos nosotros Los casters Que los hemos estado Apoyando O sea Con su boletito Van a tener derecho A su asiento Hasta el frente Sus autógrafos Su foto De Atori De Shine De mi De Zamora Ahí un pequeño Fotito chiquita De Miguel No importa Pero pues Van a tener ahí Y todo autografiado Porque los queremos Si señor Yo voy a ir con mi skin Veraniego Así es que muchachas Para que se vayan preparados Porque pienso ir con todo Atori No seguías el canal Ya te descubrieron aquí No, no, no Yo les dije que apenas Decía dar follow Ahí estoy Quería salir en la pantalla Y ahí estoy Y ya me quitó Horacio Garza Horacio Garza También se descubrió Lo sacaba de seguir O lo perdonamos De hecho Lo perdonamos Ahí va Una más Del 1 al 100 Cuando dé la señal El Nightbot Y yo lo voy a poner Como el 12 Yo voy a poner el 56-56 Aquí tenemos ganador Chito Cano 85 Chito Cano 85 Se lleva el cuarto Boleto No, falta uno No, míralo Falta uno No, falta uno Falta uno Para que falte uno Quinto Pone números Uno Cuando empezamos Listo Ahí va Ah, espera No lo aprendí Todavía Esperen Esperen Es que Era para ver Si estaban Estaban con el follow O sea Todo calculado Chavo Ahí va Listo Del 1 al 100 Ready Ready Go Ready 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 Oh, me banearon No sé si ya tenemos ganador Parece que no Parece que quiere tomar su tiempo Oh, sigo baneado Va a poner el mío Ahí está Lalo Ganó Lalo Nuestro caster Lalo Acaba de ganar El boleto Muy bien Qué curioso Cabiendo el reporte Por favor Acaba de ganar Lalo Nuestro caster Lo van a poder Nuestro caster más nuevo Lo van a poder conocer Porque ya ganó su boleto Con acceso anticipado Entonces Se va a ganar Boleto para su propio autógrafo El caster Entonces pues Chingón para él Qué bueno que haya ganado Fue algo inesperado No sabíamos que seguía presente En el stream Entonces pues Dice que Lalo Hacks Esto fue más vendido Que el torteo Tech Muy bien Pues con eso no extendemos más Chicos Que yo tengo que prepararme Mañana Que también voy a ayudar En el montaje De la final del Tech Entonces Chicos Despíense Muchachos Muchísimas gracias Una disculpa Por una vez más Haber llegado tarde Tuvo unos pejillos Problemillas Sin embargo También quiero dejar Todo listo Porque espero poder Dar la sorpresa Y estar por allá Con todos ustedes En la final presencial Increíble De las partidas Que vimos el día de hoy Comiencen a seguir A los equipos En sus redes sociales No se pierdan Ni un detalle En los canales De Miguel Ya saben Este Sus canales Yo solo conozco El de Facebook Que es el de SimLol Sin embargo Exactamente El Excedad También pueden seguir También a mí En Ator y Kaz Todo en Facebook No batallen muchachos No busquen más plataformas Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Muchísimas gracias Y hasta luego Muchas gracias Amora Creo que sí Un gustazo Estar de nuevo Esta noche con ustedes Como cada noche Que hemos estado De estas semanas Ojalá los esperemos Ahí en la gran final De ese campeonato Intercolegial mexicano Ahí también una disculpida Porque he estado llegando tarde Pero no importa Porque seguimos aquí Muy presentes con ustedes Para darle todo El mejor casteo Obviamente También por parte de Lalo Que nos están ayudando mucho En este proyecto Y se los agradecemos demasiado Y más que nada También los invito A mis redes sociales Que ya se las acabo de poner ahí Que es facebook.com Diagonal Zoom Rayón Al igual que es mi facebook Es Luis Amora Ahí para que nos comuniquemos Y si tienen alguna duda Pues ahí nos pongamos de acuerdo Sin más que decir Fue un gustazo Estar esta noche Otra vez con ustedes Ah también quiero recordarles Que a todos los que ganaron boletos Se queden al final Para que Miguel Les pueda dar instrucciones De cómo recoger su boleto O cómo va a ser la mecánica Para esto Ok Entonces sin más que decir Por mi parte fue todo Un gustazo Y buenas noches Mis chavitos Y nos vemos en la gran final Muchas gracias Amora El martes Acampar para encontrar lugar El día viernes 23 de octubre Yo voy a estar ahí Desde las 6 de la mañana Preparándoles todos Para que tengamos Un espectáculo increíble Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar viéndonos Muchísimas gracias Por el apoyo que sienten Porque si bien Tengo 10 haters Tengo 100 personas Que me dicen Que hago un buen trabajo Y eso es lo que realmente A mi me motiva De traerles estos eventos Que por primera vez En Monterrey Les voy a tener La presencia De nada más Y nada menos Que de Riot Games Así que muchas gracias Por todo chicos Síganme en mis páginas Facebook.com Excerat Facebook.com Simlol Y Facebook.com League of Monterrey Y sin más Nos vemos en el próximo stream A las 10 de la noche Los dejo con una canción Que a todos les gustó Y sin más Nos vemos Hasta luego Besos 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 Besitos Buenas noches chicos Buenas noches chicos But you still don't run Watching and waiting For the rain to come But these words Wouldn't keep you dry White tears from an open sky But I know, but I know, but I know I'm right I won't let you drown When the water's pulling you in I'll keep fighting I'll keep fighting The rain's gonna follow you Wherever you go The clouds go black And the thunder rolls And I see lightning I see lightning When the world surrounds you I'll make it go away Paint the sky with silver lining I will try to save you Cover up the grave It's silver lining Now there's no way back From the things you've done I know it's too late To stop the setting You see the shadows In the distant light And it's never gonna be alright And you know, and you know, and you know I'm right And I won't get left behind When the walls come tumbling I'll keep climbing I'll keep climbing The rain's gonna follow you Wherever you go The clouds go black And the thunder rolls And I see lightning I see lightning When the world surrounds you I'll make it go away Paint the sky with silver lining I will try to save you Cover up the grave With silver lining When the world surrounds you I'll make it go away Paint the sky with silver lining I will try to save you Cover up the grave With silver lining With silver lining E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!